Buenas tardes, nos dice el regidor Toño que se está tratando de conectar en un rato más, yo creo que entra a la reunión. Muy buenas tardes a todos, siendo las 16 horas con 7 minutos del día 19 de febrero del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes. Ciudadana Marielena Reanda Gutiérrez, presente. Ciudadano Salvador Mora López, Ciudadana Miriam Guadalupe González González, presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Ciudadana Luz del Cano Martín Franco, Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, presente. Ciudadana Mora López, presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice el pago a instructores que estarán prestando sus servicios a las escuelas y talleres deportivos a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2021, conforme al dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos ahí especificados. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Puerta del Bosque, ubicado al surponiente de esta ciudad, de conformidad con el dictamen a punto. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Camino Real, colindante al sur del fraccionamiento de las aguilillas, ubicado al surponiente de la cabecera municipal, quedando como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Movilidad, donde solicita en alcance a los acuerdos de Ayuntamiento 473-2018-2021 y 715-2018-2021, se apruebe modificar el nombre y en su caso autorizar el documento del Plan de Movilidad en los términos del dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la celebración del convenio de regularización, respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para vecinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales, por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, y de los derechos de urbanización para su regularización entre el ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz y la Comisión Municipal de Regularización, con número de expediente 124-2015-2018, de acuerdo con el dictamen respectivo. El inciso F también es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, también para que se autorice la celebración de un convenio de regularización, en este caso es con el ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado, y la común respecto del expediente 169-2015-2018. El inciso FED es de la misma Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, también para la celebración de un convenio de regularización, en este caso es con el ciudadano Francisco Javier Montes de León, respecto del expediente 359-2015-2018. Inciso H también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, también convenio de regularización, en este caso con el ciudadano Andrés Carbona Gutiérrez, respecto del expediente U076-2018-2021. El siguiente de la misma manera es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la celebración de un convenio, en este caso es con el ciudadano José Alfonso Franco Morales, respecto del expediente UI10-2019. El inciso J es igual de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, convenio de regularización, en este caso con el ciudadano Honorio Serrano Legazpi, respecto del expediente UI31-2019. El inciso K también es Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para el convenio de regularización con el ciudadano Arturo Hernández González, respecto del expediente UI39-2019. El inciso L también es Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, convenio de regularización con el ciudadano Benjamín Jiménez Vargas, respecto del expediente UI9-2020. El inciso M, Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, celebración del convenio de regularización, en este caso con el ciudadano Alejandro González Gómez, respecto del expediente UI32-2020. El inciso N, Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, es también convenio de regularización, entre el ciudadano José Luis Espinoza García y la Comú, respecto del expediente UI23-2020. El siguiente, el inciso O, también Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la celebración del convenio de regularización con el ciudadano Mario Ángel Jiménez López, del expediente UI8-2020. El inciso P, también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, convenio de regularización con el ciudadano Juan Francisco Javier Gómez Delgadillo, del expediente UI6-2020. El siguiente, también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, convenio de regularización con el ciudadano Miguel Hermosillo González, del expediente UI38-2019. El inciso R, también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, convenio de regularización con el ciudadano Héctor Amés Quita Silva, del expediente UI18-2019. El inciso S, también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, del convenio de regularización con la ciudadana Rosa Báez Aceves, del expediente UI019-2018-2021. El inciso T, es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de un fraccionamiento denominado Villas del Roble, en este municipio, con una superficie total de 60.944.11 metros cuadrados, y la superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados, con número de expediente de la Comun UF84-2018-2021, en la forma y términos del dictamen respectivo. El inciso U es un dictamen, también, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada, ubicada en la calle Fla y Martín de la Coruña, número 128, de la Colonia Pedregal, aquí en el municipio de Tepatiflán, a favor del ciudadano Ángel Jiménez Hueso, con una superficie de 120.94 metros cuadrados, y número de expediente 38-2015-2018. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice escriturar a favor del municipio, el desarrollo habitacional denominado Camino Real, Sección Primera, Etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Codorniz, al suroeste de esta ciudad de Tepatiflán, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice el acta que se formula con motivo de la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepatiflán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo, de igual manera se autorizan los demás puntos ahí especificados. Inciso U, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Justividades Cívicas, donde soliciten alcance a los acuerdos de Ayuntamiento número 409-2018-2021 y 658-2018-2021, se autorice que la Dirección de Hacienda y Desarrollo Municipal devuelvan a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales de SADCB el monto restante de 1.050.000 pesos respecto a la concesión del palenque y eventos masivos, tal y como se describe en el dictamen anexo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del contrato de acomodato entre el municipio de Tepatiflán y la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, de un espacio dentro del inmueble ubicado en la calle Sierra Oriental número 290, fraccionamiento Sierra Hermosa, de esta ciudad, para que se instale la oficina de representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, de acuerdo al dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los puntos ahí especificados. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 565.785.990 pesos con 79 centavos a 622.794.785 pesos con 67 centavos, de acuerdo con la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos los cuales se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan las ampliaciones que se describen en el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 865-2018-2021, en el cual solicita se apruebe la modificación del artículo 19, incisos A y B. De igual manera es la modificación del artículo 51, fracción décima de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán para el ejercicio fiscal 2021. Asimismo, se autorizan las normas cultos que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Asociación Civil Grupo Amor y Libertad Tepatitlán respecto del predio urbano ubicado en la calle Laurel Sin Número en el fraccionamiento Loma Dorada de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo, así como los demás puntos especificados en el mismo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable donde solicita se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran, por una parte, el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADEP, y el municipio de Tepatitlán, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2021, de igual manera se autorizan los demás puntos mencionados en el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Cultura para que se autorice la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos para implementar el programa Fondo de Talleres 2021, Ejecutivo 2021, conforme al dictamen correspondiente, así como... ...la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe el Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y su anexo, en los términos establecidos en el dictamen respectivo. Punto número 6, puntos varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano regidor, Rigoberto González, tus bienes. Es cuanto, presidente. Gracias. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha 4 de febrero del 2021, por la razón en que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide que levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, la pregunta, si alguien tiene alguna observación, ¿qué hacer en el contenido de dicha acta? Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Deportes para que, primero, se autorice el pago a instructores que estarán prestando sus servicios en las escuelas y talleres deportivos, el cual será de conformidad a las horas elaboradas, perdón, a las horas elaboradas a solicitud y autorización de la Dirección de Fomento Deportivo, ya sea de manera presencial o virtual, de acuerdo a la planeación y programación de actividades que se propongan en cumplimiento a las disposiciones oficiales vigentes debido a la pandemia COVID-19, lo anterior a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Segundo, se apruebe erogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago del proyecto 77 escuelas deportivas, partida 339, pago en instructores de las escuelas y talleres deportivos municipales. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitán, los ciudadanos Mariana de Andalucía, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente para la firma de los contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos correspondientes. Adelante el regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Con su comiso, muy buenas tardes a todos. Recibimos esta solicitud por parte de la licenciada Mónica Orozco, donde nos pide, si vemos a bien el autorizar, pago a instructores, así como la firma de los convenios. Aquí comentarles que la petición es por todo el año, hasta el 31 de diciembre. Si recordamos lo que vivimos el año pasado, donde la incertidumbre de la pandemia, que aún sigue, estuvimos autorizando pagos conforme iba avanzando el tiempo. En esta ocasión, para no dejar en indefensión a quienes llevan a cabo estas prácticas, llevan a cabo estos talleres, estamos pidiéndole autorizar hasta fin de año. Obviamente, conforme se vayan activando las diferentes horas y de acuerdo al programa, pues irá cubriendo lo que se deba de pagar. Pero esto es buscando, repito, que las personas reciban en tiempo y forma o los pagos correspondientes por las actividades desempeñadas. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos y sean a favor de aprobar el punto expuesto. No, Conchita. ¿Quería hablar, Conchita? Conchita, ¿querías hablar? Sí, presidente. Nada más una pregunta, Luis Arturo. ¿Está proyectado dentro del presupuesto el pago para ellos ya? ¿No tendríamos problema que se alargara hasta fin de año? ¿Ya está proyectado que ellos tengan su sueldo o reciban su pago? Sí, comentarle, si recuerdan, en los trabajos que hicimos como regidores para la revisión del presupuesto, donde ahí estuvimos varios de nosotros, la presidenta Miriam, el regidor Rigoberto, usted, regidora Conchita, previmos el presupuesto hasta cierre del año. Recuerden que en cuestión de cierre de administraciones en una fecha, estamos previendo que el presupuesto cierre el año buscando que todas las personas que laboran en el ayuntamiento, tanto en cuestiones de gastos y demás, pues que estén cubiertos desde ahorita. Si recuerdan, fue un objetivo que se nos planteó como administración y ya está previsto el presupuesto como tal. Sí, regidor, pero ¿te acuerdas que les comentaba yo que muchos habían dejado nada más para este trimestre hasta septiembre? O sea, en dos trimestres la mayoría de la economía y al final no habían dejado casi nada. Esa es mi pregunta. Si esto está programado también hasta el final, porque lo estuvimos viendo ahí en presupuesto y yo les comentaba que casi todo se lo gastaban siempre en esto y al final dejaban muy poquito. ¿Con lo poquito que se dejó, sí ajusta? De hecho, se dejó de acuerdo a lo que está tipificado si fueran las horas completas de trabajo en el año. Perfecto. De hecho, esas son las cédulas presupuestales donde vienen los objetivos y cómo están alineadas de acuerdo al proyecto de gobierno de todo el municipio. Pero sí, 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 sí. Recuerden que en varios aspectos aparecía esa cédula. También cómo hacían uso en festividades y demás. Hicimos los ajustes pertinentes en esas jornadas que tuvimos los regidores trabajando en ello. Gracias. Gracias, Luis Arturo. Es todo. Gracias, presidente. Nuevamente les pregunto si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pavo a instructores que estarán prestando sus servicios en las escuelas y talleres deportivos a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2021, conforme al dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos ahí especificados. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita único se autoriza a oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y místico comercial denominado Puerta del Bosque, colindante al sur del fraccionamiento Bosques del Lago, ubicado al sur poniente de la ciudad. Los nombres quedarán de la siguiente manera. Calle Pistachero, Calle Teca, Calle Tamarindo, Calle Palmera, Culevar a Atatí, que es continuidad de nomenclatura existente, Calle Portavieja, que de igual manera es continuidad. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Informarles que dentro de la Comisión, cuando recibimos la petición por parte del interesado, el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, nos proponían como vialidad, uno, el nombre de Pistache. Sin embargo, nosotros en el análisis que hicimos dentro de la Comisión, observamos que los nombres que se presentan, todos son relacionados con algún tipo de árbol. Entonces, pues el Pistache es el fruto del árbol. Y nosotros sugerimos el nombre Pistachero, que sería el nombre que da este fruto. Y lo hicimos llegar a la Jefatura de Ordenamiento, donde recibimos un dictamen que nos dice que es favorable la petición o la sugerencia que estamos haciendo, la petición que hace el arquitecto y la propuesta o cambio que hacemos nosotros como comisión. Entonces, finalmente quedó así, ¿no? Pistachero, Teca, Tamarindo, Palmera y pues las calles que ya son realidades existentes y que son continuidad, que sería Boulevard, Acatí y Calle Portavieja. Es cuanto, presidente. De acuerdo. Quienes estén de acuerdo del aprobar el punto, favor de manifestarlo. Con unanimidad se aprueba. El acuerdo se va a partir de manera. Se autoriza a solicitar la reputación de las realidades que se encuentran aplicadas dentro del desarrollo humanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Puerta del Bosque, ubicado al surponiente de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 3. Sí, con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que, único, se autoriza a oficializar las nomenclaturas de las realidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Camino Real, colindante al sur del fraccionamiento de las Aguilillas, ubicado al surponiente de la cabecera municipal, quedando de la siguiente manera. Calle Paso de Cortés, calle Camino Real Zapotecas, calle Camino Real de Chipilo, calle Jiquilpan, calle Quiroga, calle Yurecuaro, avenida Águila, que es continuación de la realidad, y calle Podorniz también, que es continuación. Es cuanto. Adelante, elegidor, nuevamente, Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, los nombres propuestos o sugeridos, tanto por el solicitante como por la comisión, consideramos que son nombres correctos, porque son relacionados con la nomenclatura característica del contexto y del nombre de este fraccionamiento. Entonces, a excepción de Avenida Águila y calle Podorniz, que son continuidad de calles existentes y de nomenclatura, por lo tanto, existente. Entonces, el resto, Paso de Cortés, Camino Real Zapoteca, Camino Real de Chipilo, Iquilpan, Quiroga y Yurecuaro, son nombres que están aprobados, tanto por la comisión como por la jefatura de ordenamiento, que nos hace llegar un dictamen que nos dice que no existen dentro de otro punto en la cabecera municipal. Es donde se encuentra este fraccionamiento. Por lo tanto, no tuvimos nosotros ningún inconveniente en presentarlo en esta sesión de ayuntamientos. Es cuanto, presidente. Gracias. Quienes están de acuerdo con el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico del uso habitacional y mixto comercial denominado Camino Real, colindante al sur del fraccionamiento Las Aguilillas, ubicado al suponiente de cabecera municipal, quedando como se describe el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de la actitud del punto siguiente, que corresponde el inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Movilidad, donde solicitan alcance a los acuerdos de ayuntamiento. Aquí una corrección de error de dedo. Es 473-2018-2021 y 715-2018-2021. Se aprueba modificar el nombre y, en su caso, autorizar el documento del plan de movilidad en los siguientes términos. Primero, realizar el cambio de nombre del documento por PIMUS, Tepatitlán, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Segundo, poner a discusión y aprobación del Pleno del Ayuntamiento y, en su caso, publicación del PIMUS, Tepatitlán, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Adelante, Presidenta, como es lo que nos da, el presidente de la Comisión de Movilidad tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta, y muy buenas tardes a todos. Bueno, como contexto, en la sesión ordinaria de Ayuntamiento número 38, celebrada el 21 de noviembre de 2019, se aprobó el inicio de los trabajos de la primera etapa del plan de movilidad y en la sesión número 58, que realizamos el 6 de agosto del 2020, se autorizó el inicio de la segunda y última etapa de este documento. El abordaje en la primera fase de elaboración considera el análisis de la información geostadística y territorial disponible y provista principalmente por fuentes oficiales, incluidos los centros municipales en materia de planeación, de ordenación territorial, movilidad, así como de vialidad y transporte. Conforme al manejo integral de dicha información, el objetivo fue obtener un diagnóstico de las condiciones que guarda la movilidad dentro del municipio, así como de generar un planteamiento metodológico desde el cual se plantea en la segunda etapa la materialización de un instrumento de planeación que contenga los elementos técnicos y herramientas que sustenten las acciones a ejecutarse por la autoridad municipal para optimizar y generar las condiciones de movilidad sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Ambas fases en las que se divide este PIMUS, diagnóstico y la propuesta de modelo de movilidad, fueron sometidas a consulta pública del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 y una serie de talleres que se realizaron con el sector gobierno, con el sector urbano, con el centro histórico, con el sector económico, el sector social y los delegados municipales con el fin de darles a conocer el plan de movilidad y compartir puntos de vista, socializando de esta manera el mismo. Las observaciones y comentarios sobre ambos documentos que fueron incorporadas se pueden identificar mediante una insignia dentro del documento donde aparecen diversas figuras de personas dialogando entre sí y representadas por diversos colores. Ahora bien, ¿por qué un plan de movilidad? Uno de los aspectos fundamentales que exigen el desarrollo y aplicación de un plan integral de movilidad urbana sustentable en el municipio es que existe un elevado número de vehículos con motor registrados. Tan solo en 1980 había en el municipio de Tepatitlán 4,628, mientras que para el 2017 ya teníamos 76,875. Un año después, perdón, dos años después, 2019, tuvo un aumento de 23,273 vehículos. Actualmente, en 2020, tenemos registrados 100,148 vehículos automotores, es decir, 670 vehículos por cada mil habitantes, tomando en cuenta que Tepatitlán tiene 150,090 habitantes según datos del último censo del INEGI. Esta tasa de motorización ubica a Tepatitlán arriba de la media del estado y por varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Además de que esto genera que tenemos también un elevado número de accidentes y por consiguiente un elevado número de heridos y víctimas mortales de los mismos. La situación descrita con anterioridad contraviene lo propuesto por la pirámide de movilidad, la cual se compone de cinco escalones y donde aparecen los principales medios de transporte, agregando un orden según su prioridad. En primer lugar, se ubica el peatón en donde la infraestructura que requiere no es costosa y su método de movilidad no es contaminante. En segundo lugar, se tiene a la bicicleta donde se requiere buena señalización e infraestructura. Es otro método de movilidad que no contamina y es óptimo para distancias no muy grandes. En tercer lugar, tenemos al transporte público. Aquí se da inicio a la movilidad motorizada. Requiere de buena infraestructura, pero este método de movilidad contamina y es costoso. En cuarto lugar, se tiene a los camiones de carga y transporte. Además de requerir una buena infraestructura, requiere una buena señalización este escalón para no interferir con los otros escalones. Es importante para el sector económico, pero al igual que el tercer escalón contamina. Y por último, tenemos el quinto escalón donde se ubican los automóviles privados y las motocicletas. Son costosos, contaminantes y muy demandantes del espacio público. Requieren de buena señalización e infraestructura como los escalones tercero y cuarto. Aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué tipo de ciudad queremos para nosotros y para nuestros hijos? En lo particular, deseo una ciudad en la que me pueda mover caminando en bicicleta sin preocuparme del automóvil, donde el aire que respiramos sea de mejor calidad, con mejor infraestructura peatonal y de ciclovías, mayor cantidad de espacios verdes y de recreación. Por eso, la importancia de este documento, que propiciará una mejor calidad de vida de la población, deslizamientos más cortos y sostenibles, ya sea caminando, pedaleando o sustituyendo el auto particular por el transporte público, recuperar la cohesión social, propiciar el desarrollo económico local y tratar de contener la expansión de la ciudad y la emisión de gases contaminantes. Y es por ello que primero se está solicitando el cambio de nombre de plan de movilidad a PIMUS, que significa Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del municipio de Tepatlán, por ser un plan que involucra a muchos actores, a muchos sectores, al gobierno y a la población. Además, nos permite estar a la vanguardia en esta materia junto a ciudades importantes como Mérida, Yucatán o Aguascalientes. Este documento guía tiene, entre otros objetivos, fomentar el uso de vehículos no motorizados, impulsar la movilidad peatonal, como ya habíamos comentado, la apropiación de los espacios públicos, propiciar el uso del transporte público, solo el 10% de la población en Tepatitlán utiliza el autobús como ejemplo, la creación de espacios incluyentes abiertos, pero sobre todo detener la tendencia actual y dar un golpe de timón que de seguir así nuestras calles y nuestras avenidas tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones colapsarán en el corto y mediano plazo. Es necesario para la implementación y su cumplimiento de este plan el fortalecimiento de la gobernanza que opere a favor de una movilidad sustentable, incluyente y eficiente. Por ello, se han establecido horizontes de inmediato, corto y mediano y largo plazo que se ajustan a los periodos político-administrativos para la aplicación de los proyectos y acciones que se contemplan en este plan. Inmediato, por ejemplo, estamos hablando de meses que para ello ya asignamos un fondo de poco más de 400 mil pesos para estas primeras acciones. A corto plazo nos referimos a proyectos y acciones de bajo costo y rápido desarrollo que comprenden los tres primeros años a partir de la publicación de este plan y más o menos con un término para el año 2024. A mediano plazo estamos hablando de aquellos proyectos que necesitan de un periodo de desarrollo establecido en los seis años posteriores al corto plazo que estamos hablando de nueve años y con un término estipulado para el 2030. Y a largo plazo estamos hablando de proyectos de gran visión a los cuales se les otorga un plazo de culminación o consolidación que comprenda nueve años posteriores al mediano plazo, es decir, 18 años con un límite al año 2039. Ya para ir cerrando este tema que es muy importante para esta administración, el plan considera 78 estrategias, cada una de ellas con varias acciones a realizar en los siguientes rubros. Institucionalidad y normatividad, planeación y desarrollo urbano, peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga, transporte privado y cultura de la movilidad y educación vial. Mismas que se aplicarán tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones. Esto es un dato muy importante. Las estrategias asumidas en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para Tepatitlán requieren para ser posibles capacidades institucionales, políticas adecuadas, un marco regulatorio acorde, partidas presupuestales y la participación efectiva de ciudadanos e instituciones que lo hagan posible. El Tepatitlán, aunque se visualiza como un instrumento de planeación inédito para el municipio, así como una herramienta de gestión innovadora, también se desarrolla dentro de un momento coyuntural de desarrollo, de sustentabilidad y de la búsqueda de condiciones que procuren la salud humana. El plan se presenta como una contribución a la lucha por un espacio público de calidad, proponiendo la mejora de calles, mayor seguridad, traslados más eficientes, promover la cohesión social y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de todos los Tepatitlenses. El documento es muy interesante, es muy extenso, los invito a que le den una leída. Cabe destacar que casi todas las fracciones políticas representadas en este pleno coincidimos en campaña sobre la urgente necesidad de tener un plan de movilidad que le diera orden al municipio en esta materia. Y hoy seguramente, con el voto de ustedes, ese anhelo de todos llegar a un buen puerto, gracias a la iniciativa de unos y a la participación de todos. Sí quiero hacer un agradecimiento a todas las dependencias del gobierno que aportaron para la elaboración de este documento, a la empresa de Geosigma, que fue la encargada de realizar el PIMUS, al Instituto Municipal de Planeación, quien coordinó los trabajos de este documento, y sobre todo a los ciudadanos que participaron en los diversos talleres y en la consulta pública, que dieron como resultado este documento que hoy se presenta ante ustedes y que se pone a consideración para su cambio de nombre, primeramente, y para su aprobación y su publicación y puesta en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Chava, tienes el uso de la voz. Chava, si prendes tu micrófono, oímos todos. Gracias, gracias. La máquina aquí como que falló, mi dedo falló. Gracias. Oye, regidor, nada más aquí un comentario. El plan ya está hecho, ya cómo va el avance de todo esto, ya está terminado, ya nada más es puro nombre. ¿Por qué? Mi pregunta, ¿cómo va a afectar ahora que se vieron beneficiados 60 o 60 y tantos conductores más de servicio de taxi? ¿Cómo va a afectar esta movilidad o este plan? Puesto que va a haber más carros circulando, obviamente favoreciendo, invitándonos a hacer menos uso de nuestros vehículos personales, cómo crees tú que puede afectar esta situación o si ya está contemplado en todo esto porque sabemos que movilidad no nada más son los vehículos, es todo un montón de una serie de cosas que forman parte de este proyecto. No sé si haya que modificar algo contemplando que va a haber más autos circulando en la ciudad debido a este beneficio que tuvieron los señores taxistas o si no se ve alterado y continúa igual. No sé qué me podría comentar al respecto. Con gusto, Chava. Mira, primero se está solicitando el cambio de nombre al plan porque originalmente era el plan de movilidad de Tepatitlán y como bien saben por lo que por lo poquito que les expliqué ahorita y si se adentran un poco más al plan se van a dar cuenta de que no es solamente cuestión de vehículos sino es una cuestión donde están involucradas todas las dependencias de gobierno y varios sectores y no es que todos los sectores de la población por eso es el tema de integral y segundo, Chava se está poniendo hoy a consideración para su aprobación ya está terminado ya se hizo todo lo que todo el proceso que se tenía que hacer para el plan y obviamente dentro de las 78 estrategias que cada estrategia por ejemplo trae por lo menos cuatro acciones de cuatro acciones para arriba son demasiadas cosas las que se tienen que hacer y obviamente uno de los problemas que tenemos entre Tepatitlán y bien en el plan es la falta de esos de más taxis de más permisos de taxi para el municipio no solamente la cabecera lo que lo que se dio en días pasados pues es es una gran ventaja sin embargo van a faltar más permisos y pues son treinta y tantos vehículos, Chava o sea, no cada año por los números que se van a dar cuenta cada año están están ingresando diez mil vehículos al municipio están integrando al municipio muchísimos demasiado demasiado por eso la idea del plan es este motivar al uso de otros medios de transporte para trasladarnos de un punto B y algo importante como todos los planes son cambiables obviamente son adaptables y se tendrá que analizar conforme el tiempo este qué cosas hay que quitar qué cosas hay que poner qué cosas hay que actualizar perfecto qué bueno que ya lo tenían contemplado y pues de alguna manera viene a abonar esto y obviamente queda más que claro que no nada más es de los vehículos pues también son utilizar otros medios de transporte favorecer otro tipo de transporte entre la comunidad pues hablemos de ciclovías hablemos de otra serie de cosas pero siempre el desahogar el uso del vehículo sobre todo el interior de la cabecera que es donde más complicaciones puede puede haber en temas de tráfico en temas de contaminación y etcétera así es de hecho hay un dato interesante el 40% de los vehículos automotores prácticamente llegan al centro de la ciudad sus movimientos son hacia el centro de la ciudad y es por eso que tenemos un caos en el centro de la ciudad es como desalentar en el buen sentido las palabras que todo se haga en el centro de la ciudad importante Chava el plan de movilidad este está sustentado en la pirámide de movilidad que les manejaba está tomando primeramente en cuenta al peatón luego al ciclista que es la ahora sí que los los vehículos no motorizados después al transporte público para seguir con el transporte de carga y al final el transporte automotor que casi todas las obras que se han hecho en todas las administraciones que ha habido en el municipio han sido obras sobre todo para el vehículo las calles y avenidas y ahora se trata de cambiar es correcto de hecho no hay banquetas tú vas por el circuito interior no hay banquetas vas por muchas avenidas y no hay banquetas pues qué bueno qué bueno que esto va en popa gracias regidor a la orden chava bueno si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto favor de levantar su tarjetón o la mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera en el alcance a los acuerdos de ayuntamiento 473-2018-2021 y 715-2018-2021 se aprueba modificar el nombre y en su caso autorizar el documento de plan de movilidad en los términos del dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E y con su permiso presidente desde el inciso E al leer son en el mismo sentido solamente este lo voy a leer completo dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita único se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre el ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz y la comisión municipal de regularización en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente 124 diagonal 2015 2018 respecto de la propiedad privada con superficie de 139.05 metros cuadrados ubicada en la calle Carlos Fuentes y número del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción 4ta 11 fracciones 6ta y 7ma y 26 de la ley para regularización y titulación de medios urbanos en el estado de Jalisco perdón es el E al S es cuanto presidente muy bien le solicito al secretario al regidor Luis Arturo Casillas tenga el uso de la voz si gracias recibimos 15 expedientes de parte de licenciado Omar Navarro Navarro jefe de regularización de predios rústicos con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos donde nos solicitan si vemos a bien el autorizar que celebremos el convenio de regularización respecto a obras de infraestructura y equipamiento faltantes comentarles que este es el del último paso casi ya para poder nombrar y entregar títulos a estas personas si lo vemos a bien también quiero comentar de lo que platicaba con la licenciada Lucía van dos administraciones la administración anterior y esta que había expedientes que se quedaban atrasados porque una vez que se llegaba a este paso las personas no podían pagar si vemos bien ahí viene anexado los montos de cobro donde de inicio hay un 80% de descuento con base al monto final los beneficiarios pueden vamos acceder a este pago o hacer este pago con este beneficio si se va hasta la última fecha pues tendrán que pagar el 100% entonces es un proceso que ahorita estamos solicitando si vemos a bien autorizar estos 15 convenios de regularización respecto a las obras de infraestructura faltantes y de equipamiento es cuanto si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de levantar se aprueba por unanimidad le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que es el F si con su permiso en inciso F también es un dictamen de la comisión de prevención de desarrollo urbano y obra pública en este caso la celebración del convenio de regularizaciones con el ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado y la Comur del expediente 169 diagonal 2015 y 2018 respecto a la propiedad privada con superficie de 651.05 metros cuadrados ubicada en la calle Gavia Azul sin número en el funcionamiento La Loma es cuanto Bueno este punto como el anterior está en la misma sintonía el que esté de acuerdo a favor de levantar su mano Se aprueba por unanimidad De acuerdo de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado y la Comisión Municipal de Regularización por el número de expediente 169 guión es al revés ¿verdad? Ah sí 169 guión 2015 guión 2018 de conformidad con el dictamen anexo Le solicito cuadrados ubicado en la calle de Goya 233 en la delegación de Capilla de Guadalupe es cuanto Bueno al igual que los puntos estos 15 puntos que vamos a estar viendo este tienen la yo creo que tienen es más que necesaria con la primera explicación tuvimos este para no estar repitiendo la misma oración cada en cada punto los que estén a favor de aprobar el punto favor de manifestarlo se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltante con el ciudadano Francisco Javier Montes de León y la Comur con el número de expediente 359 diagonal 2015 guión 2018 conforme al dictamen correspondiente le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente y corresponde el inciso H Sí, con su permiso en este caso este dictamen de la Comisión también de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública es con el ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez del expediente U076 diagonal 2021 respecto de la propiedad privada con la superficie de 172.01 metros cuadrados ubicada en la calle Carambullos y Número en el personamiento denominado Los Sauces ¿es cuánto? Quien esté en el favor de aprobar el punto favor de expresarlo con su mano El acuerdo que da de esta manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto a la obra de infraestructura y equipamiento faltante entre el ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez y la Comur con el número de expediente UO 776 diagonal 2018 guión 2021 de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso con su permiso el inciso de la Comisión de Prevención de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita también es el convenio con el ciudadano José Ponzo Franco Morales respecto del expediente UI10 diagonal 2019 de la propiedad privada con superficie de 99.86 metros cuadrados en la calle Francisco I. Madero 143 en la delegación de Capilla de Guadalupe es cuando Quienes estén a favor de aprobar el punto favor de expresarlo con la mano El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano José Alfonso Franco Morales y la Comur con el número de expedientes UI10 diagonal 2019 de conformidad con el dictamen anexo ¿No falta el número? Ok Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J Sí, con su permiso Este es un dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública también para convenio de regularización en este caso es con el ciudadano Honorio Serrano Legazpi y con el número de expediente UI31 diagonal 2019 con una superficie de 191.36 metros cuadrados ubicada en la calle de Basolos y número en la esquina Ramón Corona aquí en la colonia en centro del municipio de Teguatitlán Les pido de las manos que van a probar el punto expuesto Se aprueba por una niña El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Honorio Serrano Legazpi y la Comur conforme al dictamen correspondiente Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente corresponde el instinto Esta también es de la misma Comisión de Pernación de Desarrollo Urbano y Oro Pública y en este caso el convenio es con el ciudadano Arturo Hernández González del expediente UI39 diagonal 2019 de la propiedad privada con superficie de 198.293 metros cuadrados ubicado por la carretera Tepatitlán San José de Gracia sin número aquí en el municipio de Tepatitlán Les pido levanten su mano si está a favor de aprobar el punto expuesto Esto es la votación del síndico y de la regidora Betty porque no están Ahora sí ya te vi Betty Perfecto Este se apruebe por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Arturo Hernández González y la Comur conforme al acuerdo de dictamen respectivo Le solicito a la Secretaria General de Lectura le insisto siguiente con nombre L Sí, con su permiso este también es de la Comisión de Planación de Salud y Urbana y Urbana y Urbana y en este caso el convenio es con el ciudadano Benjamín Jiménez Vargas respecto del expediente UI 9 diagonal 2020 con superficie de 238.47 metros cuadrados que está ubicado en la calle Niño perdido 54 en la delegación de Capilla de Guadalupe Es cuanto Quienes estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de levantar su mano Se aprueba por unanimidad El acuerdo de la siguiente manera es la 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 política la 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 360 es con su permiso también dictamen de la misma comisión y este convenio es entre el ciudadano Alejandro González Gómez Y la Común respecto del expediente UI 32 diagonal 2020 con una superficie de 174.98 metros cuadrados ubicado por la calle Ciprés número 33 en la delegación de Capilla de Guadalupe, es cuanto. Si necesitan aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo con su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo de la siguiente manera, se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltante entre el ciudadano Alejandro González Gómez y la Comul, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de la Cura que corresponde al distrito N. Sí, con su permiso, dictamen de la misma Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y en este caso el convenio es por el ciudadano José Luis Espinosa García respecto del expediente UI23-2020 con una superficie de 144.79 m2 y está ubicado por la calle Iturbide, número 262, también en la delegación de Capilla de Guadalupe. Quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo. Con unanimidad se aprueba. El acuerdo de manera se autoriza la selección del convenio de la regularización de las obras y presupuesto y equipamiento faltantes entre el ciudadano José Luis García y la Comul de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Sí, con su permiso, es también un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública y en este caso el convenio es con el ciudadano Mario Ángel Jiménez López del expediente UI8 diagonal 2020 con una superficie de 152.54 m2 ubicado en la calle Ciprés, número 27, también en la delegación de Capilla de Guadalupe. Quienes estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de manifestarlo. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se acuerda la presentación del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Mario Ángel Jiménez López y la Comul de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P. Con su permiso, también es un dictamen de la Comisión de Intervención de Desarrollo Urbana y Europea Pública. En este caso, el convenio es con el ciudadano Juan Francisco Javier Gómez Delgarillo del expediente UI6 diagonal 2020 de la propiedad privada con superficie de 90.722 m2 ubicado en la calle Fray Miguel de Bolonia número 153 en el fraccionamiento Pedregal aquí en la cabecera municipal. Si necesitan a favor de votar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltante entre el ciudadano Juan Francisco Javier Gómez Delgadillo y la Comur conforme al dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q. Sí, con su permiso también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obra Pública en este caso el convenio es con el ciudadano Miguel Hermosillo González expediente UI 38 diagonal 2019 superficie 215.62 ubicación y turbide 260 también a la delegación de Capilla de Guadalupe es cuanto. Y necesitan al punto expuesto a favor levantando su mano. Se aprobó por unanimidad. De esta manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Miguel Hermosillo González y la Comur de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q. Y con su permiso también dictamen de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbana y Obra Pública y en este caso el convenio es con el ciudadano Héctor Amés Quitasilva expediente UI18 diagonal 2019 superficie 156.606 metros cuadrados ubicación Cuauhtémoc esquina con calle Hidalgo sin número en la delegación de Capilla de Milpillas. ¿Es cuanto? Si le necesitan a una palabra el punto es por favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de la regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Héctor Amés Cita Silva y la Comur de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde y con su permiso este es un dictamen de la Comisión también de Planeación de Desarrollo Urbano y República es el último de los mismos convenio de regularización con la ciudadana Rosa Báez Aceves del expediente U019 diagonal 2018 y 2021 propiedad privada con superficie de 170.41 metros cuadrados ubicada en la calle Pedro Medina 261 aquí en la cabecera municipal. ¿Es cuanto? Y en el sistema favor de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano. Se aprueba con unanimidad. El acuerdo de manera se autoriza la comunicación del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre la ciudadana Rosa Báez Aceves y la Comur conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde el inciso sí. Sí, con su permiso usted también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Urbana Pública para que, único, se autorice y decretar formalmente la regularización de un fraccionamiento denominado Villas del Poble ubicado a 6 kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal de Tepatitrán con una superficie total de 60.944.11 metros cuadrados y una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados compuesta de 41 lotes en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado con número de expediente de la Comur UF 84 diagonal 2018 y 2021 así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Urbano y Urbano en virtud de que se encuentre ajustado lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco ¿es cuánto? Adelante elegido Luis Arturo tiene el uso de la voz sí gracias recibimos solicitud por parte del ciudadano Omar Navarro Navarro con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos donde nos solicita si tenemos a bien decretar formalmente regularizado el fraccionamiento denominado Villas del Roble para poder continuar con su proceso de regularización como tal recordemos quienes pertenecemos a la Comur de los regidores que estamos aquí esta es una de las etapas que si lo vemos a bien el autorizarlo pues va a continuar con los demás aquí es un espacio que contempla 41 lotes ahí están las medidas en sus dictámenes cumple de acuerdo a lo establecido a los reglamentos para este fin es cuánto quienes estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de levantar su mano o tarjetón se aprueba por unanimidad el acuerdo de la licenciada de manera se utiliza detectar formalmente la representación de un incremento denominado Villas del Roble de este municipio con una superficie total de 64.11 metros cuadrados una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados en la forma con el número de expediente de la Comur UF 84 diagonal 2018 guión 2021 en la forma y términos del dictamen respectivo le solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso sí con su permiso este inciso también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita único se autorice de que está formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Fray Martín de la Colonia número 128 de la Colonia Pedregal aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Ángel Jiménez Hueso con una superficie total de 120.94 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos tanto por la Comur como por la Prodeur con número de expediente 38 diagonal 2015 guión 2018 así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en virtud de que se encuentra ajustado a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Rehabilitación y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de la Comisión Es Juan Igual que el anterior pero este siendo una propiedad privada nos solicitan si vemos a bien el autorizar y decretar formalmente regularizado la propiedad privada a favor de Ángel Jiménez Hueso ubicada en Fray Martín de la Coruña 128 mencionarles que cumple con los requisitos para solicitar este proceso es cuanto y desde el a favor de aprobar el punto expuesto levanten su mano Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña número 128 de la colonia El Pedregal en el municipio de Tematilán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Ángel Jiménez Hueso con una superficie total de 120 punto 94 metros cuadrados con el número de expediente de la Comun 38 diagonal 2015 guión 2018 de conformidad con el dictamen le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso V Sí, con su permiso este inciso también es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tematilán de Morelos Jalisco una superficie de 8 mil 748.018 metros cuadrados así como área de perdón como área de sesión para destinos y una superficie de 16 mil 195.468 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente al desarrollo habitacional denominado Camino Real Sección Primera Etapas 1 y 2 ubicado por la prolongación de la calle Codorniz al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco Segundo se proponen a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marirena de Anda Gutiérrez Salvador Morea López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para firmar la estructura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y postura solicitante es cuánto Ay, una disculpa adelante nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz Gracias Recibimos petición por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas representante legal de Desland Inmobiliaria para solicitar que autoricemos el escriturar a favor del municipio áreas de sesión para vialidades y áreas de sesión para destinos por las cantidades que ahí vienen en el dictamen informarles que cumple con los requisitos para hacer dicha solicitud ahí está el dictamen por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial es cuánto Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto El acuerdo de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepeitlán de Morelos de Jalisco del desarrollo habitacional denominado Camino Real Sección 1 Etapas 1 y 2 ubicado por la prolongación de la calle Godorniz al sureste de esta ciudad de Tepeitlán de Morelos de Jalisco de acuerdo con el dictamen respectivo Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al título W Sí, con su permiso este inciso es un dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que primero se autoriza el acta que se formula con motivo de la integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del municipio del municipio de Tepeitlán de Morelos Jalisco celebrada de manera habitual los días 2 y 9 de febrero del año 2021 en la ciudad de Tepeitlán de Morelos Jalisco así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados en la asamblea segundo se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio presupuestal 2021 en obras que cumplen con los lineamientos del programa emitidos por la Secretaría de Bienestar en combate a la pobreza según la ley de coordinación fiscal en su artículo 33 así mismo se valida y aprueba el ejercer el 3% para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y de ser necesario el 2% para el programa de desarrollo institucional Prodín ambos del mismo fondo para el ejercicio presupuestal 2021 tercero se valide y apruebe las obras y actividades que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la misma acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si en esta solicitud que nos envía el ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de desarrollo urbano y obra pública en conjunto con el licenciado Aristóo Martín Barba jefe del ramo 20 y 33 para que autoricemos el acta que se formula con motivo de integración revisión validación y aprobación de los trabajos realizados en el coplademun mencionarles que ahí en el punto 3 menciona que viene un listado por cuestiones de documentación están y estarán a la vista de todos en transparencia y en los diferentes espacios las 516 solicitudes que se recibieron si recuerdan ahora el trabajo fue vía internet se llenaron cédulas recordándole aquí a la población que el número de folio que fue entregado al llenar la solicitud es un número secuencial para dar seguimiento no es un número de priorización ya que como aquí lo menciona en su apartado número 2 estas obras van a ser priorizadas de acuerdo a los lineamientos que establece el fondo de las aportaciones para esta infraestructura repito las obras estarán en disposición pues a través de las plataformas por el mecanismo que se utilizó en esta ocasión nosotros tenemos únicamente ahorita el acta que se formula para este ejercicio es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar después se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el acta que se formula con motivo de la integración de revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo de igual de igual manera se autorizan los demás puntos ahí especificados le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde al inciso X sí con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde soliciten alcance a los acuerdos de ayuntamiento número 409 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 19 de septiembre del año 2019 y el 658 guión 2018 diagonal 2021 de 23 de abril del año 2020 para que se apruebe lo siguiente único se autoriza que la dirección de Hacienda y Tesorería Municipal devuelva a la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB el monto restante de un millón cincuenta mil pesos los cuales serían tomados en cuenta para la aportación correspondiente a las ferias de pavillón 2021 con respecto a la concesión de palenque y eventos masivos lo anterior a la petición del concesionario y en virtud de que no se llevará a cabo dicho evento debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 es cambio adelante doctora Miriam presidenta de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tienen uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos compañeros pues ya como lo dice aquí el dictamen si ustedes recuerdan el día 12 de febrero salió nuestro gobernador a dar las nuevas indicaciones de cómo se iba a trabajar por lo que resta del año con revisiones obviamente en algunos meses entonces se toma la decisión de que se cancelan las fiestas de cualquier tipo de cualquier tipo de fiestas pues más bien en los municipios y a raíz de esto la empresa nos solicita que se le haga la devolución del dinero ya que en el acuerdo anterior del 23 de abril se había quedado un millón cincuenta mil pesos para la feria 2021 pues en virtud de que también es cancelada ellos mismos nos solicitan la devolución de un millón cincuenta mil pesos es cuanto presidente quienes estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de manifestarlo se aprueba por unanimidad de acuerdo de manera en alcance del acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos nueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno y seiscientos cincuenta y ocho guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno se autoriza que la dirección de hacienda y tesorería municipal devuelva la empresa denominada servicios y negocios profesionales S.A. de C.B. el monto restante de un millón cincuenta mil pesos respecto de la concesión del palenque y eventos masivos tal y como se establece en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de la y con su permiso este dictamen es de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se apruebe la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepaticlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez representada por la ciudadana Diana Celeste Jiménez Navarro jefe de la unidad de atención regional catorce cero cuatro cero cuatro del inmueble del inmueble ubicado en la calle Sierra Oriental número 290 reaccionamiento Sierra Hermosa en esta ciudad el espacio tiene una extensión superficial de 112.83 metros cuadrados propiedad de este municipio segundo el destino del inmueble antes descrito será únicamente para la instalación de la oficina de representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el estado de Jalisco con sede de este perdón con sede en este municipio de Tepatitán de Morelos de la Secretaría de Educación Pública tercero la vigencia del presente contrato será de 12 meses a partir del día primero de enero del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021 cuarto la energía eléctrica agua potable y demás servicios serán cubiertos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez del estado de Jalisco quinto dicho como dato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en el que el inmueble en materia de comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato quedará revocado y pasará a ser posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento político que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado sexto se faculten los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marilena de Andal Gutiérrez Salvador Mora López Lucía Lorena López y López Salvador Hernández de Sevillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la síndica y presorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor de ay de verdad adelante elegidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente pues bueno aquí cabe señalar nada más que es para elaborar este contrato y pues sí recalcar que ellos se harán cargo de pagar todos los servicios así como las remodelaciones o cualquier cosa que ellos crean necesario para su uso es cuanto presidente ahora sí les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez de un espacio dentro del inmueble ubicado en la calle Sierra Oriental número 290 fraccionamiento Sierra Hermosa en esta ciudad para que se instale la oficina de representación de dicha coordinación de acuerdo al dictamen respectivo así mismo se autorizan los puntos ahí especificados le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso Z sí con su permiso el inciso Z también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 565 millones 785 mil 990 pesos con 79 centavos a 622 millones 794 mil 785 pesos con 67 centavos en virtud de lo siguiente remanente recurso 10 mil 100 16 millones 739 mil 877 pesos con 7 centavos remanentes recursos 50 mil 300 26 millones 144 mil pesos remanentes recursos 50 mil 120 7 millones 859 365 pesos con 15 centavos remanentes recursos 52 20 3 millones 574 mil 495 punto 29 remanentes recursos 54 24 2 mil 629 pesos remanentes recursos 60 217 2 millones 569 166 punto 90 remanentes recursos 60 216 72 923 punto 53 remanentes recursos 60 204 46 337 punto 94 generando en total de 57 millones 8 mil 7 194 pesos con 88 centavos es cuánto muchas gracias bueno yo creo que para no ser tan repetitivos este nos acaba de explicar la secretaria de dónde son las los remanentes que vienen para este aumento de la del dinero en estas en esta en esta en la modificación de este presupuesto quienes estén a favor de aprobarlo favor de levantar su mano el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2021 de 565 millones 785 mil 990 punto 79 a 622 millones 794 mil 785 punto 67 de acuerdo con lo con la tabla que se especifica en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura del punto siguiente con el instinto doble a si con su permiso este insisto es un dictamen también de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan remodelación de baños del mercado en la delegación de capilla de guadalupe por un monto de hasta 300 mil construcción de baños en la delegación de san josé de gracia por un monto de 359 mil cien pesos contingencia sanitaria hasta por la cantidad de 500 mil pesos para la compra de pruebas covid para los servidores públicos y beneficiarios con motivo de la contingencia sanitaria rehabilitación camino a los cerritos por la cantidad de 500 mil pesos para la compra de asfalto el ciudadano presente en el gobierno por la cantidad de 7 mil 500 pesos del proyecto servicios integrales de relaciones públicas y por la cantidad de 40 mil pesos y el proyecto relaciones gubernamentales profesionales por la cantidad de 32 mil 500 todos adscritos a la coordinación de relaciones públicas toda vez que en el presupuesto inicial del ejercicio fiscal 2021 no quedaron incorporados construcción de oficinas de registro civil por la cantidad de hasta 2 millones de 2 millones de pesos remodelación de la plaza de armas hasta por la cantidad de 3 millones de pesos construcción de la gloriente carretera san josé de gracia hasta por 1 millón de pesos rehabilitación de imagen urbana circuito interior su santidad juan pablo segundo por hasta 2 millones de pesos remodelación de vialidades hasta por la cantidad de 20 millones de pesos y gobierno incluyente adscrito la dirección de desarrollo de desarrollo y obra pública que son por la cantidad de 1 millón 479 mil 600 pesos para la compra de un elevador para el edificio de presidencia municipal y la partida 602 edificación habitacional por la cantidad de 144 mil pesos para las adecuaciones necesarias para la instalación de dicho elevador es cuanto presidente adelante el señor Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias aquí lo que se está solicitando es que autoricemos los proyectos ahí enunciados voy a dar una explicación en la mayoría de ellos uno por ahí Tacho nos puede también apoyar en relación a la remodelación de los baños del mercado en la delegación de Capilla de Guadalupe una necesidad imperante y pues se está pidiendo esos 300 mil pesos para trabajar este proyecto y poder dar ese servicio en la delegación de Capilla de Guadalupe y tener unos baños más dignos sabemos de esta delegación que está creciendo y pues es necesaria esta esta petición la construcción de los baños de la delegación de San José de Gracia son los baños que se construyeron pero el recurso no se ha pagado entonces pasa este ejercicio para poder hacer uso de él si recuerdan por ahí hicimos los ajustes si estuvimos viendo el proyecto como tal la regidora Conchita recuerdan ahí hace algunas observaciones en cuanto a los ingresos de la banqueta y demás por la cuestión incluyente en relación al de la contingencia sanitaria pues el comprar pruebas sabemos de la necesidad de tener pruebas para poder acceder a ellas y poder tipificar en tiempo y forma en caso de pues de algún contagio en la rehabilitación de caminos a los cerritos y aquí voy a voy a juntar la explicación de dos proyectos en la rehabilitación de caminos a los cerritos se acercó el comité vecinal o las personas que viven en los cerritos hasta Mazatitlán y ellos tienen un proyecto que están trabajando ahorita que van a cubrir una superficie de 4 kilómetros y nos están pidiendo un apoyo en su momento se veía el apoyo de 500 mil pesos un apoyo insuficiente aquí solicito que este apoyo se incremente a 1 millón 500 mil y voy a mencionar de donde pudiera salir si lo ven a bien ellos están poniendo el resto del material la obra sale arriba de 5 millones de pesos de hecho ellos están trayendo una maquinaria están rentando su maquinaria camiones y demás y el municipio aquí la petición sería en lugar de 500 mil que sea 1 millón 500 mil la aportación ¿de dónde saldría? me voy al penúltimo proyecto que dice remodelación de vialidades es el penúltimo que está anunciado en las hojas ahí está una cantidad que se propone de 20 millones igual ahorita lo tomo completo pero el día de ayer tuvimos la visita a nuestro gobernador y no sé si aquí nena nos quisiera decir el acuerdo que llegaron en relación a la intervención de calles en las aguilillas lo que pasa que dentro de la lista de calles que ahorita tocaría el punto vienen unas de las aguilillas pero nena hoy por la mañana nos daba una información porque yo iba a exponer este punto y me daba una información y de ahí la propuesta del millón pero ahorita sí quisiera que nuestra presidenta nos informara de esta gestión que realizó con el gobernador en relación concretamente a las vialidades de las aguilillas bueno decirles que el señor gobernador ayer en su visita fuimos a las aguilillas y él se comprometió este más bien se dio el banderazo de la construcción de seis avenidas seis calles desde banquetas este y la calle con un valor aproximado ellos nos decían de 15 millones de pesos entonces dentro de los del penúltimo punto que se estaba viendo de las calles que tenemos un valor nosotros de 20 millones pues venían incluidas unas calles de aguilillas entonces restando ese dinero que ya no va a haber necesidad aprovecharlo acá en los cerritos los señores nos decían que pues que realmente ellos esperaban una cooperación más alta de del ayuntamiento que porque con el medio millón que nosotros les queríamos aportar pues no era suficiente para ellos porque son cerca de cinco millones de pesos lo que van a aportar y es con la aportación de todos los vecinos entonces desde un inicio habíamos dicho que no porque no teníamos de dónde sacar ese dinero pero con la aportación que va a hacer el el señor gobernador en las calles del de aguilillas pues se está viendo la la posibilidad de poderles ayudar con un millón de pesos más si ustedes lo tienen a bien gracias entonces continuaría con la explicación de los temas de ahí sería el millón de la petición para completar el millón y medio ya habíamos apartado 500 en relación de la comisión el siguiente punto es ciudadano presente en el gobierno aquí Tacho fue el que nos mencionó sobre esos dos montos que tendría que pagarse en este ejercicio el siguiente la construcción de las oficinas del registro civil ya habíamos visto el hecho de que el registro civil ocupa oficinas por el tipo de servicio que ofrece y se conjugan con ahorita que está dentro de obras públicas ahí la licenciada Lucía está muy al pendiente también con el licenciado Gregorio y obras públicas para que este edificio que se pretende construir ya está muy avanzado en cuanto al proyecto pues cumpla con las funciones en cuanto a su distribución y demás son los dos millones la remodelación de plaza de armas si recuerdan nosotros de alguna manera vimos a bien el apartar una cantidad y aclararle también aquí a la población no se está empezando a hacer el levantamiento se hicieron estudios de mecánica de suelos porque por indicaciones de gobierno del estado porque también la señora presidenta nuestra presidenta está haciendo gestiones en gobierno del estado para obtener otro recurso y poder hacer un plan de hecho el plan lo están trabajando los arquitectos y aprovecho para agradecer el esfuerzo que hacen el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros junto con la dirección de obras públicas está trabajando en un proyecto integral que en la semana lo terminaron y en próximos días nos lo van a presentar porque así lo vimos en la comisión de hacer un proyecto integral que en conjunto con lo que hoy autorizamos en unos apartados anteriores del plan de movilidad creo que podemos lograr un proyecto eficiente y de manera óptima en la intervención de nuestra plaza pero sí que la población quede claro no se está ahorita levantando la plaza se está trabajando en ello pero sí que damos como comisión el proponer reservar estos tres millones y tocar puertas para que el proyecto de la plaza pues sea mucho mejor la construcción más que la construcción de la glorieta es nos visitó el artista Rivelino de San José de Gracia hace un tiempo y él solicitaba el hecho de que le apoyáramos con algunas obras en la glorieta que está ubicada en el anillo periférico y la calle 18 de marzo él va a regalar su cerámica quienes no lo conocen pues pueden ingresar para que vean todo el trabajo que tiene a nivel internacional y el millones a ver creo que se les envió este la la por correo ok vida y obra del del escultor muchas gracias entonces es lo que está apartando porque esa glorieta en lo que es la parte vial pues tendrá que tener algunas adecuaciones él está buscando la inversión privada repito va a donar su cerámica y demás obviamente estos proyectos nos los van a hacer llegar a obras públicas y a hacienda para que ya lo veamos estéticamente como están pero ahorita es reservar ese monto para que si se dan pues en su momento ya tengamos pues el dinero con el cual poderlos hacer el siguiente la rehabilitación de la imagen urbana del circuito maestro decirles que que Rivelino es originario de San José de Gracia por eso él solicitó esa glorieta a lo mejor pudiera haber un lugar mejor donde su escultura pudiera lucir más pero él está solicitando eso porque es el camino hacia San José de Gracia de donde es el originario él así es en el siguiente apartado el siguiente punto si recuerdan por ahí hemos estado trabajando un proyecto para lo que es la rehabilitación de la imagen urbana el regidor Chacho el director de obras públicas nomenclatura y pues queremos que ese proyecto se lleve a cabo habrá que seguirlo repito ahora fundamentados también con lo que nos está arrojando el plan de movilidad para echarlo a andar y también esos dos millones pues servirían para que quede como debe de ser y entro a la remodelación de vialidades la propuesta eran 20 millones un millón que se vaya a los cerritos que con el medio millón que ya se tenía hace el millón y medio de apoyo y los 19 millones tienen ahí una lista de calles que pueden ser intervenidas y lo quiero aclarar son calles que soportan un rencor no se van a abrir para meter servicios de drenaje cuestiones que tienen que ver con agua son reencarpetados al mismo tiempo se está tocando puertas en gobierno del estado el ingeniero Francisco pues ha estado trabajando muy fuerte y le agradecemos el esfuerzo a él y todo su personal de proyectos porque se van a meter otros proyectos de vialidades como son la calle Barcelona como es la calle Tranquilín Nubiarco que esas calles tienen que ser intervenidas con un proceso diferente por dar un ejemplo la calle Barcelona son aproximadamente 9 millones de acuerdo a un proyecto de explosión de insumos así muy general ese listado que ahí tenemos son aproximadamente 100 mil metros cuadrados la idea es que conociéramos cuáles son las calles obviamente si lo vemos a bien autorizar este proyecto pues nos irán entregando proyecto por proyecto a la comisión y los iremos autorizando para saber desde qué punto inicia y hasta qué punto termina porque cada uno tendrá su proyecto para que por transparencia y conforme vayamos programando en el avance del siguiente mes y demás poderlos ir trabajando ese es un listado repito aproximadamente son 100 mil metros cuadrados de los cuales al quitar las calles de las aguilillas que ahí vienen ayudar a los cerritos y hubiera otro margen pues podemos alcanzar otras avenidas sin mencionar que técnicamente son calles con las cuales en lugar de estar bachando podemos darles este reencarpetado esta propuesta de nuestra presidenta en relación de ayudar a todas estas calles ahorita que en el reacomodo de los recursos pues se está dando y pues estamos solicitando si tenemos a bien el autorizar estos proyectos y el último de los ahí enunciados es si recuerdan en la comisión de hacienda se veía la necesidad de un elevador entonces pues se está pidiendo que autoricemos ese proyecto con el nombre de gobierno incluyente por una cantidad obviamente el proceso de la compra del elevador pues se va a hacer por el comité de adquisiciones como corresponde se está previendo un monto porque también habrá que hacer obra civil existen algunas empresas por ahí nos trajeron algunas propuestas nada más para tener alguna idea de montos pero se va a hacer a través de las instancias respectivas pues van hay elevadores que van desde los 900 mil pesos un millón a un millón trescientos y demás pero recordemos que también hay obra civil esos son los proyectos que en este momento se está solicitando para la creación de ellos es cuánto regidor nos está diciendo la síndico hoy no más que mentira la secretaria general si nos puedes explicar nuevamente que en vez de 20 millones van a creer porque estamos restando el millón de pesos sobre el cerrito creo sobre los cerritos creo que si lo dijiste así es pero nomás aclararlo por favor sí así es la aclaración es de los 20 millones para habilidades quedarían 19 millones y una vez que se haga el ajuste de las calles que va a intervenir el gobierno del estado ver cuántos metros ahorita con los 20 millones se alcanzaban 100 mil metros cuadrados un millón se va al proyecto de cerritos quedando el proyecto de los cerritos un millón 500 mil 19 millones para habilidades y ahora sí en obras públicas nos van a presentar los proyectos ya cuantificados en metros y ya las calles que nos estarán dando en cada una de ellas pero así es muchas gracias adelante Carmelita muchas gracias presidente buenas tardes a todos bueno yo quiero hacer una observación en este punto respecto al recurso que se otorga servicios médicos municipales para la compra de pruebas COVID cuando se nos solicitó se nos informó acerca de la intención de comprar estas pruebas por medio del grupo del comité de compras del comité de adquisiciones bueno yo hice una pregunta que de qué laboratorio era la prueba porque es muy importante saber de qué laboratorio estamos comprando no es igual comprar de cualquiera y y el precio bueno si nos dijeron el precio pero también pregunté el proveedor quién nos nos iba a proveer nunca me contestaron a los dos días tuvimos comité y ya se habían comprado las pruebas y pues yo me informé se compraron 550 pruebas de las cuales solamente recibieron 250 en servicios médicos municipales yo pregunté por qué nada más se habían recibido estas el doctor Jorge había estado incapacitado y me dijo que la verdad no sabía y que la explicación me la iba a dar el señor Tacho y pues nunca recibí esa explicación y a mí sí me gustaría que quedara aclarado y transparente porque se cobran 550 pruebas de las cuales nada más llegan a servicios médicos 250 yo sí quisiera que quedara eso muy aclarado claro que sí Carmelita decirte que las las pruebas tienen un costo de 200 pesos te estuvieron investigando no sé si tengas una prueba de menor costo y sí efectivamente se compraron las 550 llegaron una primera remesa a este servicios médicos otra parte se mandó a protección civil y otra parte se encuentran aquí respaldadas para cuando falten están aquí a sus órdenes están las 550 pruebas recibidas bueno perdón que insista pero yo volví a preguntar a la siguiente semana pregunté en protección civil que si estaba una cantidad de pruebas ahí no les habían llegado pruebas ahí no tenían más pruebas nos pasó una parte por parte del gobierno del estado entonces pues no cuando cuando yo pregunté ni estaban en servicios médicos ni estaban en protección civil y bueno pues este eso queda así como muy ambiguo no muy poco claro la verdad bueno yo te lo estoy esclareciendo carmelita decirte que la salubridad no nos está enviando ninguna prueba las estamos comprando nosotros se compraron las 550 se recibió primero 250 o 150 no recuerdo ahorita creo que 250 porque faltaban 250 porque no tenía la cantidad de 550 este pruebas para mandárnoslas nosotros como veíamos cómo iba cómo se necesitaban llegaban pruebas e inmediatamente de verdad se acababan por toda la gente que nos estaba pidiendo que se les hicieran las pruebas se apartaron el dinero y la compra más bien se mandó de las 550 pruebas era para nosotros garantizar que si íbamos a tener en existencia de las cuales ya tenemos todas nos llegaron ya completas yo creo que cuando tú pediste si ya habían llegado a lo mejor fue cuando todavía no tenían las pruebas y no nos las entregaban pero en este momento tenemos todas las pruebas recibidas Carmenita no se oye perdón quería que se aclarara el punto porque están recibidas desde el primer momento 550 no se debe firmar de recibido si se está recibiendo por partidas no se debe de firmar la totalidad estaba firmado de recibido la totalidad y este hasta donde tuve conocimiento pagado y la semana siguiente no había llegado ya después ya no no le di seguimiento porque había la promesa de que Tacho me iba a dar una explicación la explicación nunca llegó por eso la pedí aquí pero pues si usted presidente está pendiente de esto pues adelante no tengo nada más que decir gracias muchas gracias Carmelita y decirte que de verdad yo sería la última la última persona en admitir una chocura que por ahí estaban diciendo que eran pruebas que se habían robado en Secretaría de Salud que nos las estaban revendiendo pues creo que no se valen esos comentarios porque la administración mía algo tiene esta experiencia y honradez si tienen de verdad algún conocimiento de alguna chocura yo soy la primera en que estoy esperando que me den esas noticias y se toman cartas en el asunto soy la última en permitir que haya alguna triqueñuela por favor eso sí no lo voy a permitir si tienen alguna duda vengan directamente conmigo y no estén este pues dando campanadas al aire donde de verdad la gente pueda tener dudas de nosotros que no está y ni nosotros no se está haciendo ninguna triqueñuela ustedes están dentro del 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 comité de adquisiciones y yo creo que se ha trabajado bien y pues las personas de que están en tesorería tienen años trabajando y yo te lo aseguro que tampoco van a permitir que que se haga algún algún mal uso de los del dinero del ayuntamiento Chava creo que querías hablar ¿verdad? si me permite presidente si me permite nada más aclarar este último comentario que hizo este no no dije que las pruebas fueran robadas les dije que teníamos que verlas físicamente ustedes todos ustedes saben que yo me dedico al negocio de la medicina y mi comentario fue que yo quería ver una prueba física ¿por qué? porque a nosotros como empresa nos ofrecieron un lote con el logo de propiedad de Secretaría de Salud a mí a nosotros nos ofrecieron eso entonces claro que no lo compré y yo les dije yo quiero ver una prueba física para ver que no sean de esas en ningún momento dije son esas dije quiero ver para comprobar que no sean esas pero es muy diferente a que yo haya hecho la afirmación yo creo que en estos más de dos años han podido ver que yo soy seria o sea que no lanzo las cosas nada más por no meto aguja para sacar hebra yo cuando digo las cosas es porque me hago responsable de lo que digo creo que así lo he demostrado y no no iba a lanzar yo una acusación nada más porque si no era acusación era nada más que yo me quería hacerse orar que no fueran de las mismas pruebas de salubridad que nos habían ofrecido a nosotros o sea mercado negro por debajo del agua si está claro eso si bueno aquí llegó de otra manera pero yo sé yo te conozco Carmelita y confío en tu palabra adelante Conchita gracias presidente buenas tardes compañeros yo creo que lo que nos está diciendo Carmelita este pues no es por dudar ni es por hacer es por aclarar por cerciorarnos por apoyar las decisiones del ayuntamiento ella es regidora de transparencia y está solicitando algo que nunca se le entregó además está en una comisión donde por parte de ella su votación su observación debe ser atomada y no se está tomando tan es así que nada más le dijeron ahí te va a aclarar otra persona y eso no llega presidenta sí le pediría que este tipo de cosas tome cartas en el asunto porque tu administración y como usted dice esto a usted es a la que más le interesa que esté claro y transparente entonces sí me gustaría que se cuando cuando alguien de los regidores pide algo pues se les entregue es la mejor manera de que sepamos su cuerpo de delicio de que las cosas se están haciendo bien y claras a mí sí me gustaría pedirle que pues cuando cuando Carmelita que está en compras y en estas cosas que son más delicadas pues si ella está pidiendo algo que se le muestre que además tiene conocimiento del tema ¿por qué? ¿por qué se le dan largas y por qué no se le da este su puntual observación y sobre todo aclarar el tema? Nada más eso y es por bien de la administración en la cual usted preside Claro que sí Carmelita yo te lo pido de favor cuando tengas otra duda de ese respecto dirígete conmigo yo no tenía aquí tengo conmigo aquí en mi escritorio tengo algunas cajas este con las pruebas si a mí se me hubieran pedido ningún trabajo me hubiera costado mandarte una caja una prueba para que tuvieran la para que supieran de cuál prueba es y de dónde provenía entonces espero que para la próxima vez este si tienen la confianza de dirigirse conmigo aquí los espero Chava adelante gracias bueno ya para no andar más en el tema este no más comentarles que yo me enteré de la compra de esas pruebas y también sugerí a las personas que intervienen en el proceso de de compra que se aseguraran que tuviera la certificación de COFEPRIS la prueba que se estaba adquiriendo precisamente para evitar situaciones que pudieran al rato representar un riesgo incluso para para quienes pudieran ser este sujetos de una prueba que a lo mejor pudiera ser no válida y por otro lado comentarle a la regidora Carmelita y al resto de los compañeros que a raíz de que se tirieron las pruebas porque que se invirtió en las pruebas se lleva un control estricto ahí en el área de servicios médicos de quienes están recibiendo la prueba hay una relación de las personas a las cuales se les está aplicando precisamente para que estas contabilidades sean transparentes entonces de las pruebas que se han aplicado y a quien se les han aplicado y los protocolos que se han seguido después de aplicárselas están en el área de servicios médicos municipales más para que estén enterados y yo creo que ahí también pueden ir a consultar cuántas se han aplicado hasta ahorita y precisamente por canalizar todo a un solo lugar es que protección civil ya no tiene pruebas para controlar mejor el flujo y la utilización de estas pruebas en un solo lugar y tener todo el control el área médica que a final de cuentas es quien debe de cuidar los protocolos y darle seguimiento a aquellos que resultan positivos o que están enfermos de algún otro padecimiento nada más era agregar eso que el control está amarrado ahí y yo me imagino que al momento que lo soliciten pues ahí en servicios médicos o con oficina en la mayor tendrán que darles respuesta de los números que hasta ahorita se han aplicado ¿verdad? Es cuatro No sé qué adelante doctor tienen uso de la voz Sí muchísimas gracias presidente pues yo la verdad sí me siento un poquito confundido y si quisiera que me explicara esta primer pregunta el caso del compañero regidor maestro Luis Arturo primero el punto único para el día de hoy dice es se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan es decir estamos ahorita apenas autorizando nosotros aquí la creación de estos proyectos que nos acaba de explicar muy completo nuestro compañero regidor Luis Arturo pero aquí estoy viendo que ya este proyecto los proyectos ya pasaron no solo de la creación se tiene que pasar al siguiente un proyecto necesita no solo crearlo primera etapa segundo se necesita aprobarlo por el pleno también de la comisión de los regidores tercero luego se ejecuta y cuarto punto se evalúa y se controla y ahorita el cívico nos está comentando que ha sido hasta control es decir ya se pasó a la cuarta etapa de los proyectos cuando ni siquiera hemos aprobado como este punto dice es de los proyectos ¿qué fue lo que pasó aquí maestro Luis Arturo o ¿qué me puede comentar al respecto? pero pero nada más en concreto de la contingencia o de todos no, no nada más de este es que yo ahorita por ejemplo el proyecto en general por ejemplo este me suena a mí porque es un proyecto de salud para hacer un proyecto de salud primero por ejemplo yo necesitaría para elaborarlo yo necesitaría saber primero por ejemplo a ver ¿hablamos? a ver la secretaria general quiere el uso de la voz sí doctor pero yo tengo yo tengo luz de la voz bien entonces yo le comentaba en este caso que esto es para servidores y beneficiarios entonces al elaborar un proyecto necesitamos tener los datos por ejemplo primero de todo el proyecto es decir ¿cuánta gente se enferma en el municipio? ¿cuántos son beneficiarios? ¿cuántos son de los familiares? ¿qué dependencias son las que más afectación tienen para poder nosotros distribuir los recursos? que a mí se me hace muy importante este proyecto y yo estoy de acuerdo en que así se haga y de aprobarlo pero me gustaría que si el dinero se canalizara de una forma más adecuada una vez sabiendo cuáles son las dependencias más afectadas de corta a la incidencia de casos y a la frecuencia de fallecimientos porque ya todos sabemos que en el ayuntamiento ha habido fallecimientos en muchos casos ahí nosotros podemos saber cuál es la problemática en cada una de las dependencias un proyecto también se integra en saber qué tipo de pruebas se tiene que sacar y ahorita escucho que usted además se refiere a una prueba pero en el COVID de acuerdo a la evolución de la enfermedad se necesita la aplicación correcta de una de tres pruebas la prueba de PCR la prueba del antígeno o la prueba de los anticuerpos y si no se aplica muy bien una de las pruebas en un momento equivocado es gastar el dinero de embalde o les van a salir a ustedes falsos negativos o falsos positivos yo estoy hablando pues de la integración de todo el proyecto porque tenemos que tener los datos duros del número de pacientes la frecuencia de las enfermedades lo que hemos tenido hasta el momento nosotros por ejemplo de los cuatro últimos personas que hemos aprobado en estas sesiones pasadas en este caso pues el apoyo a los viudos a las viudas perdón tres de los cuatro muertos por COVID si alcanzaron a checar por ahí la causa de la muerte fueron por COVID entonces tenemos una alta incidencia pero también yo necesito la opinión del experto médico que nos diga del doctor Jorge qué tipos de en qué caso y en qué momento se detectan los pacientes para saber qué tipo de prueba aplicar la prueba del antígeno la prueba de los anticuerpos la prueba de encontrar el virus en el momento porque todo tiene su etapa así entonces a eso me refería elegidores Arturo que yo no he visto hasta el momento ningún proyecto no hemos aprobado ningún proyecto y estoy viendo que ya se compró y se ejecutó también y el punto aquí es creación de proyectos yo hablo específicamente de contingencia sanitaria gracias le voy a dar el uso de la voz a la secretaria general muchas gracias presidente nada más aclarar aclarar que en este caso los proyectos son proyectos contables no de ejecución solamente porque no existen estas partidas para que contabilidad para que el área de hacienda y contaduría de hacienda el cargado de la hacienda pública pueda disponer o dejar un dinero para poder pagar como nos decía el regidor los baños de la delegación de San José de Gracia ya se hicieron el año pasado pero no se pagaron entonces en este año no existe ese proyecto como tal el nombre entonces nada más están creando los nombres ya la ejecución y la manera de ejecutar ya se verá ya se aprobó en este caso porque ya se ejecutó pero el proyecto como tal no existía el nombre del proyecto aquí lo que está creando creando es un nombre de un proyecto pero proyecto contable no proyecto ejecutivo a lo mejor ahí es donde está la confusión con el doctor y si no quedó claro pues el que está de todas maneras está hecho para aclarar que esto se solicita por medio de la hacienda municipal y tesorería gracias adelante Tacho Chava tienes el punto de la voz sí gracias comentarle pues al doctor que las pruebas en un momento dado fueron una una urgencia una urgencia pandémica una urgencia debido a todo este tema de salud que nos ha ocupado en todo el país y no había donde aplicar pruebas si el personal del ayuntamiento estaba enfermando no teníamos donde ir a determinar y evaluar qué tan bien o qué tan mal estaban por eso se autorizaron esas compras de esos medicamentos entonces recordarle también que la ley de adquisiciones ante casos de emergencia también faculta a la presidenta a indicar que se lleve a cabo las compras necesarias por casos fortuitos o casos de emergencia y en este en este caso teníamos un el peligro de un brote masivo y usted está de cerca usted está muy de cerca con este tema usted sabe qué tan grave estaba la situación o sigue estando pero tuvimos unas semanas muy críticas dentro del ayuntamiento al grado de que hemos tenido varios decesos de compañeros nuestros este entonces ante esa situación no teníamos cómo evaluar los riesgos dentro de las dependencias no teníamos cómo evaluarse aquel que llegaba con una gripa tenía el SARS-CoV-2 o no por eso se tomó la decisión de comprar y de adquirir las pruebas para poder tener un poquito de luz respecto a los protocolos y procedimientos que tendrían que seguir aquellos que estaban enfermos entonces fue para proteger un poquito más tanto a los que se enfermaron como a la gente sana entonces ahorita como bien dice la secretaria esto es crear la partida contable para después evaluar la ejecución yo nada más quería mencionar eso porque si estuvimos en situación crítica por falta de pruebas no había pruebas en las dependencias estaban dando quizás citas de 15 y de 22 días en el caso de la policlínica la Universidad de Guadalajara tampoco nos nos podía atender hubo quienes pagamos por fuera las pruebas hubo gente del ayuntamiento que estuvo pagando por su cuenta las pruebas entonces esto fue para poder poner al alcance de aquellos que no podían pagar el tener la certeza de que no estaban enfermos era otro tipo de padecimiento nada más quería aclarar esa parte y comentarle y ratificarle pues que ante situaciones de emergencia de esta naturaleza sí sí se faculta al presidente a tomar la decisión de seguir los protocolos necesarios para la compra de alguno u otro producto o una u otra necesidad es cuanto bien este como derecho a la ay doctor otra pase adelante sí nomás nomás comentarle pues que yo no me pongo a la compra es necesario y es bien importante pero yo quiero que sea ordenada por ejemplo yo sé que en urgencias hay que tomar decisiones pero por ejemplo no sé si Salvador conozca si fue pruebas de PCR para detectar el virus o fue prueba de antígeno o fue prueba de anticuerpos a eso me refiero que un médico es el que tiene que dirigir las compras de las pruebas cuáles son las más adecuadas y cuáles son las mejoras para tomar con qué razón para que se optimice el uso del poco dinero que tenemos yo quisiera que hubiera le hubiéramos destinado hasta un millón de pesos a lo mejor pero que fuera las pruebas adecuadas porque estas pruebas si no se aplican en el momento adecuado pueden irse a la basura y nos vamos a quedar nosotros con la duda de que ese enfermo que esté enfermo de COVID y le aplicamos una prueba y nos resultó que es falso negativo y no es cierto porque se aplicó en el momento adecuado y la prueba adecuada eso es lo que me preocupa el hecho de comprar es que no se va a comprar la prueba se tiene que comprar las tres pruebas y el médico es el que determina cuál va a aplicar en ese momento si comprar una sola prueba desconozco cuál fue pero en fin mi idea es de que se invierte dinero si es más cantidad bien invertido pero la idea es de que se ejecute de la menor de la mejor manera ahorita estamos hablando también no de aspecto administrativo en el caso de la licenciada Lucía Lorena que se acaba de borrar de la pantalla pero es que la verdad es que lo están ejecutando al estar comprando un producto pues ya lo están ejecutando el plan el proyecto ya lo están realizando ya lo están haciendo ya lo están evaluando también es así que nos comentan que el doctor Jorge ya tiene ahí todos los datos de la ejecución del proyecto mi intervención no es en contra de este punto es a favor del punto y lo apruebo pero yo la idea que tengo es que sea ordenado que sea organizado y que tenga sentido médico yo me preocupo pues porque en este caso no esté el médico interviniendo en a ver qué tipos de pruebas tenemos no sabemos cuántos datos hay si de repente tenemos una buena cantidad de incidencia en un área pues ahí hay que apostar en más cantidad de pruebas y hay que ver qué pruebas son las adecuadas y también monitorizar allá a sus familias a los beneficiarios yo no sé si estén haciendo eso o no una buena intención puede tener muy malos resultados si no se tienen los conocimientos médicos es todo gracias Carmelita quería hablar si me conceden el uso de la voz a Tacho para traer algo que explicar si están a favor por favor manifiesten adelante Tacho gracias buenas tardes respecto a lo que señala el doctor Demetrio efectivamente tiene razón en cuanto cuál es el proceso presupuestal que es la planeación la programación en este caso la autorización la ejecución el control y la evaluación sin embargo algo que debemos tomar en cuenta respecto a la adquisición de estas pruebas es que no van con cargo a este proyecto nuevo que se está previamente autorizando o que se pretende autorizar en esta sesión sino que servicios médicos se acercó con la señora presidenta y señalaron que ya no tenían pruebas para poder seguir detectando si efectivamente la persona traía COVID o no traía COVID entonces en este sentido servicios médicos cuenta con un presupuesto para la compra de medicamentos que va con cargo a partir de 159 de su proyecto para comprar medicamentos o aditamentos médicos que sean necesarios para el servicio que se le da a los empleados del municipio entonces estas pruebas fueron con cargo al presupuesto de servicios médicos que ustedes previamente autorizaron en diciembre para la ejecución de este año entonces no nos afecta el proyecto nuevo que de alguna manera se pretende autorizar en estos momentos respecto al otro que señala el doctor Demetrio de que efectivamente el médico es el que debe determinar qué tipo de pruebas estas pruebas fueron en función de lo que ellos mismos determinaron no lo que nosotros quisimos o lo que la presidenta es la señora presidenta determinó sino más bien lo que requería en su momento servicios médicos quiero comentarles que se mandó a proveeduría todos los documentos que dan certividad de la prueba que no es otra cosa que la autorización de COFEPRIS la misma aprobación de la Organización Mundial de la Salud la Secretaría de Salud emitió un documento donde dice que se hicieron 300 muestras o tomaron 300 muestras se realizaron las pruebas de las cuales traen un 100% de efectividad etcétera etcétera o sea hay una serie de documentos que respaldan la efectividad de las pruebas o sea no fue cómpranlas y nada más sino que se siguió el protocolo o se siguió lo que marca el reglamento de adquisiciones en base a lo que estaba presupuestado dentro de los proyectos de servicios médicos este nuevo proyecto sale de esa necesidad ¿por qué? porque no vamos a afectar el presupuesto de servicios médicos que se requiere para otro tipo de medicamentos entonces digo hay que generar un proyecto nuevo para la contingencia sanitaria le ponemos pruebas COVID ahí no dice qué tipo de pruebas sino que esas pruebas van a ser determinadas por el área de servicios médicos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los mismos será todo mi comentario no sé si hay alguna duda al respecto Adelante Carmelita tienes el uso de la voz Gracias Presidente nada más decidí al síndico informarle que según los informes que yo recibí de servicios médicos que se hace ahí del doctor Gutiérrez Regidora tu audio no está presente no está presente escucha ahora sí a ver perdón les decía al síndico informarle que lo que yo la información que yo recibí del doctor Jorge Gutiérrez fue que no se quedaron sin pruebas este chava en ningún momento tenían nueve pruebas muy poquitas nada se puede decir nueve pruebas tenían este para pero no no se quedaron sin pruebas en ningún momento no surgió eso estaban a punto de quedarse sin pruebas cuando les llegaron las 250 eso me lo dijo en persona el doctor entonces pues yo no tengo por qué dudar de lo que me dijo ¿verdad? sí dígame yo no comenté que yo no comenté que servicios médicos se quedó sin pruebas comenté que en la policlínica y en la universidad de Guadalajara que era donde estaban aplicando las pruebas por recomendación de la Secretaría de Salud estaban dando las citas hasta 15 22 días y había gente que ya llevaba 15 días esperando y no le podían aplicar la prueba no pero usted dijo que algunos de nuestros empleados habían pagado la prueba porque no teníamos ahí había ahí había en servicios médicos ahí había pruebas ya quedaban muy poquitas bueno entonces si el doctor me dice que les quedaban 9 y quiere decir que no se quedaron en ceros ¿cierto? entonces se quedaron en ceros hubo un tiempo que sí el doctor Medina si usted que es el regidor de salud por favor nos puede explicar por favor sí gracias buenas tardes comentarles el contexto siguiente inicialmente las pruebas que se hicieron en el ayuntamiento se asignaron unas a servicios médicos municipales y otras a protección civil y esas pruebas iniciales nos las dio la Secretaría de Salud en la segunda ocasión nos volvió a dar la Secretaría de Salud pero fueron asignadas a protección civil para que hiciera en el tianguis las pruebas en forma aleatoria a la gente que acudía a los tianguis pero sí señora regidora Carmelita sí nos quedamos sin pruebas ese fue el motivo en un momento se compraron se asignaron pruebas y había un detalle que quiero comentar iba gente del ayuntamiento a hacer pruebas a protección civil y otros iban a servicios médicos municipales se quedó que se le van a que a todo el personal del ayuntamiento que el médico considere que ocupa hacer pruebas se van a hacer a través de servicios médicos municipales y yo no y ya no a través de protección civil a protección civil se le asignaron pruebas únicas y exclusivamente para su personal porque el personal de protección civil continuamente y básicamente diario están haciendo salados y tienen contacto con pacientes con COVID esa es mi observación pero sí señora Carmelita considere y se lo digo textualmente si llegó un momento dado que el ayuntamiento de Tepatislán se quedó sin pruebas para COVID muchas gracias así tuvimos nosotros al director al director de servicios municipales de este servicios médicos en la mesa de contingencia sentado con nosotros donde nos dijo no tengo pruebas para el servicio de la del ayuntamiento aquí con nosotros nos dijo doctor viento esto estuvo con nosotros y efectivamente cuando estuvo con nosotros también estuvo la oficial mayor y fue donde se tomó la determinación de que ya cuando se le asignaron pruebas ellos las iban a manejar para el personal del ayuntamiento incluyendo sus familiares y ya no se iba a permitir que el resto del personal del ayuntamiento se hiciera las pruebas en protección civil única y exclusivamente en protección civil no va a ser nada más para el personal de protección civil es que ya ya hay muchas contradicciones en este punto la presidenta en un inicio nos dijo que el estado en ningún momento nos había proporcionado pruebas cuando yo sabía que sí acaba de decir el doctor Medina que en dos ocasiones el estado nos proporcionó las pruebas aquí hay una contradicción yo tenía informes de servicios médicos municipales que habían recibido del estado dos veces y la presidenta dice que en ningún momento entonces se caen muchas contradicciones y aquí si me permite presidente termino y tiene usted todo el tiempo yo como representante de transparencia la verdad yo sí me veo muy afectada porque a mí la gente me cuestiona me cuestiona mucho en muchos en muchos temas entonces yo sí quisiera que esto quedara totalmente transparente como de que si me dieron no me dieron no pero si tenían pruebas no no tenían bueno entonces a quién le creo si yo fui a donde tenía que ir yo no fui a sindicatura a preguntar acerca de pruebas o de medicamentos yo fui a donde tenía que ir a donde están los medicamentos a donde están los doctores ahí fui y ahí me dieron esa respuesta y ustedes me dicen que no es cierto bueno pues entonces a quién le creo y estoy en medio yo en medio de de quién dice la verdad no lo más tú estás en medio decirte que cuando se dio esto la Secretaría de Salud se encuentra el doctor Hugo Bravo y gracias a eso nos dio algunas pruebas cuando empezó esto a suscitarse le seguimos pidiendo cuando se acabaron y teníamos nosotros este muchos enfermos no Hugo nos dice ya no hay si ocupan más pruebas tienen que comprarlas de ahí fue de donde se empezaron a comprar se compraron unas las 550 porque ya no nos iban a dar nos decían nos dijeron ustedes mismas que pidiéramos a la salubridad que ellos tenían la obligación de entregarnos pruebas para hacérselas ellos nos dijeron que a la población en general si tenían la obligación pero al ayuntamiento nosotros fungimos como patrones y tenemos que comprarlas para hacerles la prueba a los del ayuntamiento a eso me refería yo de que no nos están dando pruebas para hacerlas las primeras sí porque no teníamos ni siquiera idea dónde conseguirlas ni sabíamos nosotros que ellos no nos las podían proporcionar adelante doctor Medina muchas gracias de vuelta compañera regidora Carmelita por medio de la comisión de salud si se dio la información por escrito porque alguien lo solicitó y lo dimos la información por escrito cuántas pruebas se habían hecho cuántas pruebas se hizo en qué dependencias y cuántas salieron positivas esa información nos la dio por escrito el doctor Jorge Gutiérrez y esas pruebas fueron las que nos proporcionó la Secretaría de Salud y está por escrito o sea es cosa de perdón por la expresión de echarse un clavado en las comisiones y ahí viene esa información que está usted solicitando lo voy a aclarar dos ocasiones nos dio la Secretaría de Salud pruebas que se hicieron el personal del ayuntamiento adelante Blanca y luego el doctor Demetrio no se escucha Regidora Blanca doctor Demetrio si gusta el uso de la voz mientras está la Regidora Blanca ah bueno ya se movió con el Luis Arturo digo no más buenas tardes con su permiso presidente no más quería complementar un poquito que efectivamente el doctor Jorge a través de la Comisión de Salud nos estuvo proporcionando la información y quería nada más especificar que en lo que se refería a las pruebas si en algún momento el doctor Jorge nos comentó que estuvieron no implementando las pruebas conforme lo solicitaban porque tenían muy pocas y tenían que cuidar y solamente cuando ya veían a los pacientes con la necesidad ya completamente de hacerle la prueba la realizaban pero si en algún momento estuvieron en la necesidad de tener que pedirles a los usuarios que solicitaban la prueba que esperaran para poder utilizarlas en la mayor a la persona que tenía la mayor necesidad y si él nos nos estaba compartiendo mensualmente el informe de servicios médicos era nada más mi aportación es cuanto doctor Demetrio tiene el uso de la voz si muchas gracias pues nada más para completar y cerrar mi exposición ya me quedó muy claro el punto que yo exponí que le preguntaba a nuestro compañero regidor Luis Arturo lo explicó lo explicó Tacho que esta compra se efectuó en este proyecto que si lo van a realizar que es de nueva creación y que el tipo de inversión que hicieron fue por otra partida de los servicios médicos eso queda completamente contestado porque si me llamaba la atención que estamos hablando de creación de estos y estamos hablando pues de ejecución y de evaluación pero que sí me gustaría mucho que en esta evaluación de proyectos repito yo creo que sí tenemos que invertir y aplaudo la preocupación de este ayuntamiento por la salud de sus empleados de sus colaboradores que son el motor principal de este ayuntamiento y sus familias hay que atenderlos pero hay que atenderlos con sentido y con inteligencia hay pruebas les digo y que bueno que el doctor en este caso el doctor Gutiérrez el encargado de la dirección de salud esté pendiente de este tema porque que les oriente para ver cuánta cantidad de pruebas de los tres tipos de pruebas se tiene que comprar no es lo mismo la aplicación de PCR que la del antígeno que los anticuerpos que saben cuáles hay que usar y en qué tiempo hay que ver también en base a las estadísticas dónde y cuándo aplicarlas yo me gustaría mucho pues que en este caso la inversión que hagamos que Ocalá fuera hasta mayor que fuera consentido y que tuviera un impacto positivo es decir estas pruebas tienen que bajar la incidencia del COVID en las familias de los empleados de nuestros trabajadores estas pruebas al final de cuentas deben impactar en que deben disminuir las muertes pero son números que tenemos que contrastar después es decir cuando aplicamos esto bajamos la frecuencia de la incidencia de los enfermos de los trabajadores bajamos la incidencia en tal dependencia beneficiamos a tantas familias esto es el proyecto apruebo el proyecto en este caso y mi intervención fue más bien para construir para analizar y sobre todo para reflexionar en ese sentido porque en el asunto médico sabemos que si una prueba que si cuesta un dinero por ejemplo no sé 200 o 250 pesos pero al rato nos da una información falsa negativa vamos a tener problemas en las células de las personas era mi preocupación y esa razón ya ahorita la encuentro explicada por Tacho y si quisiera yo que en este proyecto se tomara muy en cuenta en este caso pues doctor Medina a la Comisión de Salud para hacer con posiciones pertinentes muchas gracias bueno yo creo que ya hemos este debatido demasiado el punto quienes estén de acuerdo por la aprobada a favor de presidenta yo no voy a hablar del COVID yo no voy a hablar de las pruebas de COVID adelante muchas gracias y otra vez buenas tardes no no yo no más este el tema de las obras públicas de la creación ahora me quedó claro que son la creación de los proyectos financieros pero sí pedir que este obviamente yo sé que así va a ser pero no no está por demás pedirlo que estas obras pasen por la Comisión de Obra Pública y Planeación para ahí analizarlas y aprobarlas muchas gracias por obras públicas de acuerdo este Conchita creo que quería hacer uso de la voz adelante Sí presidente gracias el mismo el mismo tema este creo que nos fuimos en un solo tema ahorita hay muchos temas que vamos a probar en este momento y sí que este que pasen por las comisiones pertinentes y se analicen bien porque es el dinero de los tepatiflenses el dinero que estamos manejando y el beneficio para los tepatiflenses entonces sí que se analicen bien y que pasen por la mejor manera y de lo más transparente creo que hemos tenido en comisiones una buena disposición y sobre todo que siempre sea lo mejor para ellos y lo que se tenga que gastar para que sea por la salud de los tepatiflenses pero hay más obras que vamos a ver y que vamos a analizar y que vamos a probar nada más sí que sí que lo que falte siga pasando por la comisión correspondiente que nos toque ver ¿sí? gracias adelante regidor Luis Arturo sí pues cerrando las dos preguntas o solicitudes que hacen los compañeros regidores se mencionó que estos proyectos claro está que se van a presentar en las comisiones respectivas y van a estar las personas involucradas el de registro civil lo mencionaba está desde la intención de nuestra presidenta de que exista en este espacio está Lucía al pendiente está licenciado Gregorio las demás también porque tenemos que ver desde dónde parte la calle que se va a intervenir técnicamente que dé para hacer esto y estamos y vamos a revisar pues los proyectos y tratar de dar el beneficio lo más pronto posible porque luego se nos vienen las aguas y con gusto decirles este es recurso propio que sumado al recurso del ramo 2033 que son aproximadamente 23 millones si recuerdan el ramo 2033 lo hemos mandado en proyectos a las delegaciones la mayoría y queremos seguir favoreciendo las delegaciones sin dejar de lado la cabecera municipal pero recordemos que en cabecera municipal entran los cerritos San José de Basarte el Pinto forma parte de nuestra cabecera municipal no solo la mancha urbana y claro que los proyectos se van a presentar a las comisiones correspondientes muchas gracias entonces ahora sí este quienes estén por la afirmativa de aprobar el punto supuesto a favor de manifestarlo o la modificación que se está haciendo se aprueba por unanimidad el acuerdo que se está haciendo los proyectos cuáles se mencionan en el dictamen correspondientes con las modificaciones hechas le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble sí con su permiso y antes de pasar a ese punto nada más aclarar que en el caso del inciso anterior en donde está el el proyecto de rehabilitación de camino a los cerritos es por un millón y medio y en el donde está el de remodelación de realidades queda por 19 millones ¿verdad? para efectos de notificación eso fue lo que se votó muy bien el inciso doble B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan las ampliaciones que se mencionan a continuación a partir de 541 automóviles y camiones del proyecto si encontró patrimonial escrito la Jefatura de Patrimonio Municipal para la compra de vehículos tipo sedan y camionetas hasta por la cantidad de 2 millones 300 asimismo se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de adjudicación según corresponda la partida 339 que es de la Dirección de Desarrollo y Urbana y Obra Pública por la cantidad de 250 mil pesos para realizar estudios de mecánica de suelo para las diferentes obras asimismo se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que inicie el proceso de adjudicación según corresponda la siguiente es para el proyecto de Voz y Datos que es de la Jefatura de Informática por la cantidad de 1.300.000 para llevar a cabo la adquisición de la infraestructura de red toda vez que dicha adquisición quedó pendiente de realizarse por el cierre del ejercicio fiscal 2020 asimismo se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos 421 que son transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales como apoyo al OPD Sistema del Desarrollo Integral para la Familia DIP para el pago de aguinaldos de todo el personal y apoyo para el Centro Asistencial del Desarrollo Infantil Cádiz en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 2.430.612 pesos la partida 511 muebles de oficina y estantería es para la compra de escritorios y demás muebles que requieren las dependencias del gobierno municipal en virtud de que el año 2020 no fueron adquiridos así mismo se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que inicie el proceso de adjudicación según corresponda la partida 339 se ha escrito la dirección del Instituto Municipal de Planeación por la cantidad de 500 mil pesos para el pago de la segunda etapa del Atlas de Riesgos mismo que quedó autorizado el día 8 de diciembre de 2020 y será entregado en el 2021 la partida 248 materiales complementarios del proyecto 106 patrimonio cultural por la cantidad de 12 mil pesos para la instalación de galerías de expresidentes municipales en las salas de regidores la partida 991 de ADEFAS por la cantidad de 300 perdón 30 mil 856 pesos con 29 centavos para realizar el pago a la empresa denominada IECISA México SADCB mismo que quedó pendiente de pago para el cierre del ejercicio fiscal 2020 la partida 991 también es de ADEFAS por la cantidad de 7 millones 859 mil 365 pesos con 16 centavos para el pago de las obras de la arquitectura del ramo 2033 mismas que quedaron comprometidas y de vengadas al cierre del ejercicio fiscal 2020 la partida también 991 de ADEFAS pero el proyecto 129 recursos 50 220 de Portamón para la por la cantidad de 3 millones 540 mil 360 pesos con 53 centavos para el pago de las obras del camino a los autos y camino al pinto mismas que quedaron comprometidas y de vengadas al cierre del ejercicio fiscal 2020 la partida 991 también de ADEFAS de precios de recursos 60 217 programas federados para la reactivación económica por la cantidad de 2 millones 569 mil 166 pesos con 90 centavos para el pago de las obras de camino a los autos y camino al pinto mismas que quedaron comprometidas y de vengadas al cierre del ejercicio fiscal 2020 partida 396 por la cantidad de 72 mil 923 pesos con 53 centavos para realizar el reintegro de recursos más ejercidos partida 396 proyecto 129 por la cantidad de 2 mil 629 para realizar el reintegro de recursos más ejercidos otros gastos de responsabilidad por la cantidad de 34 mil 134.76 para realizar el reintegro de recursos más ejercidos en la 3.39 talleres artísticos por la cantidad de 46 mil 337.94 partidas que se señalan a continuación por la cantidad de 1 millón 56 mil 808 pesos con 73 centavos en virtud de que no fueron adquiridas por cuestiones de tiempo por el cierre del ejercicio fiscal 2020 así mismo se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatulanda de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de adjudicación según corresponda para la jifatura de parques y jardines para el mantenimiento de las series verdes contenedores de basura para la jifatura de informática equipo ambiente actualización y licenciamiento la póliza básica por 126 mil 625.02 de la dirección de protección civil y bomberos eficiencia para la atención ciudadana equipos forestales por 53 mil 383.20 la jifatura de informática software de diseño por 142 mil 971 pesos con 84 centavos la jifatura de informática licencia de licencia de office 193 mil 222.13 también de esa jifatura licencia de autocar 200 mil 767 para la jifatura de parques y jardines tanque tipo pipa 89 mil 992.80 también de parques y jardines refacciones mantenimiento al sistema de riego por 75 mil 619.59 para la delegación de capilla de guadalupe tractos y podadoras por 120 mil 547.20 generándose el total de 1 millón 56 mil 808.78 es cuanta le solicito al regidor Luis Arturo el uso de la voz sí pues bueno aquí la solicitud que nos hacen de autorizar las ampliaciones presupuestales igual aquí Tacho hay algunas que nos pueden mencionar si recuerdan durante comisiones en el ejercicio fiscal pasado vimos ya algunas de ellas la compra de camiones en su mayoría son que no se efectuaron en su momento y ahorita se está trasladando el recurso para este ejercicio y poder hacer uso de ellos en concreto yo menciono algunas repito la adquisición de vehículos automóviles y camiones lo que se está pagando por el programa de reactivación de los empedrados tanto del pinto como de los sauces y los demás pues casi todos son partidas que en su momento no se pagaron y se está trasladando a este ejercicio fiscal es cuanto adelante Conchita tienes el uso de la voz Gracias presidente nada más preguntar me llama la atención en el contrato de que se autorizó de ay el nombre espérame Edifa CECIF de la compañía de los pasaportes perdón Yesisa 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 Max Yesisa Max este el el la factura que nos mandan es de informática del corte inglés que tiene que ver una y otra perdón si se me escuchó no sí Conchita yo sí escuché perfectamente Nacho ¿tienes algún conocimiento de esto? le hablamos a Dalia si pueden revisar sus documentos aquí viene la factura y dice informática el corte inglés y viene esa factura que tiene que ver o sea porque estamos haciendo un contrato con una empresa y tendríamos que la factura tendría que venir de esa empresa no de una de una empresa externa ahí está el RFC está correcto pero vamos viendo ahorita yo llamo por teléfono y les doy este adelante adelante Chava comentarle que IECISA y el corte inglés es la misma empresa la licitación fue ganada a nivel nacional por un grupo de empresas en las cuales IECISA y el corte inglés prácticamente es la misma tiene dos razones sociales y acaba de haber un acuerdo modificatorio en cierre del año del cambio de razón social que ya no fue notificado ahora se va a llamar diferente no tengo que la mano el nombre pero en la licitación viene IECISA el corte inglés incluso vienen otras tres o cuatro empresas que ganaron la licitación es un grupo es un grupo de empresas entonces la facturación no tiene mayor problema ya lo revisé yo en ese sentido y puesto que aquí nosotros tenemos que celebrar el contrato con ellos y yo pedí precisamente esa licitación si ahorita me dan un minuto en el transcurso de la sesión busco el documento y se los muestro con todo gusto sí porque me parece que entonces el contrato no debería decir este otro nombre y debería de venir el propio así adelante lucía me lo claras por favor gracias si regidora si se fija usted está viendo la factura y luego si dice el corte inglés pero si se fija arribita está el rfc que dice ime que es y es isa méxico 0804097 t3 si se va usted al contrato en la página tiene siendo la 5 dice que el prestador de servicios y es isa mx cuenta con el registro federal de contribuyentes exactamente ese mismo registro que está en la factura entonces eso independientemente ya ve que a veces decimos aztepa aztepa nos llama aztepa aztepa se llama organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán entonces todos los de estos recibos de agua que dicen aztepa no tendrían valor porque es un nombre distinto pues realmente yo creo que digo yo no me había fijada pero porque hay que ver el RFC que sí coincide con el contrato creo que ya estamos dentro de la legalidad no sé qué le parezca no lo escuchamos si ves el mío está cortado y también eso me llamó la atención específicamente eso está cortado en mi hoja entonces claro que al revisar documentos dices pues esto está mal o sea a mí que me aclaren el mío está cortado exactamente la razón social y el RFC de arriba nada más alcanza a decir el corte inglés y entonces pues claro que en el mío ya no aparece empieza la hoja desde el régimen fiscal general pero lo de arriba exactamente está cortado entonces por eso era mi aclaración gracias si ya lo aclaraste tú y lo revisaste está correcto pero la mía está cortada y eso también pues te llama la atención como exactamente el RFC cortado pues está mal ¿no? gracias por aclarar ok gracias entonces Chacha adelante yo tengo una duda Luis Arturo en el tema de los caminos a los sauces y el camino al pinto supongo que la de 3 millones 540 360 corresponde al camino al pinto y el de 2 millones 569 corresponde al camino los sauces o te lo comento porque en el acuerdo de ayuntamiento donde aprobamos los empedrados son diferentes montos esa es mi duda si no de hecho ahorita Tacho nos puede aclarar son son las partidas y los registros contables pero Tacho también eso ayer estábamos ahí haciendo números y es por eso pero ahorita si le damos el uso de la voz a Tacho nos puede aclarar por qué de los montos y por qué aparecen los dos nombres en cada una de las partidas si están de acuerdo en darle el uso de la voz a Tacho ok 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 gracias buenas tardes nuevamente ok el regidor Rigoberto cuando ustedes autorizaron o aprobaron el convenio de colaboración o el convenio con el gobierno del estado ahí vienen unos importes esos son el presupuesto de la obra dentro de lo que de cuando llegó el recurso al 31 de diciembre se ejecutó perdón se ejecutó una parte la otra parte que no se alcanzó a ejecutar de acuerdo a las reglas de operación señala que tenemos este que dejar los comprometidos y devengados el 31 de diciembre para poderlo pagar el próximo año aquí se solicitó una prórroga que esa prórroga fue hasta el mes de abril lo cual se extiende el periodo de ejecución de las obras por lo tanto lo que quedó pendiente de ejecutarse y de pagarse para el año 2021 corresponde por ejemplo de lo que viene aquí y de hecho viene como adefas la cantidad de 3 millones 540 mil 360.53 es la suma de dos obras pero del recurso 50220 que fue la fortación municipal eso quiere decir que la construcción del empedrado camino al pinto es por 1 millón 905 mil 135.30 y la construcción de empedrado ampliado camino a los auces de 1 millón 635 225.23 que eso va en los documentos que se acompañan a este oficio esto es con el recurso del fortamón con el recurso que llegó del estado 22 millones 569.66 el cual está compuesto del recurso para la obra del camino al pinto y otro camino a los auces para este caso de este recurso camino al pinto está pendiente para ejecutarse en este año 2021 la cantidad de 1 millón 317.739.70 y de camino a los auces la cantidad de 1 millón 251 427.20 que nos da el total de 2 millones 569.66 que también va en las hojas que ahí se acompañan y que está en la última columna que dice cuentas por pagar eso quiere decir que quedó comprometido el 31 de diciembre que hubiera pasado si no lo comprometemos y vengamos tendríamos que reintegrar el recurso al estado o a la federación entonces tuvimos que hacer ese compromiso nosotros únicamente dejar pendiente de pago las diferencias muy bien Tacho muchas gracias al contrario para servirles adelante Chava gracias comentarles que ahí en el chat de regidores donde nos programan las comisiones ya les acabo de compartir el extracto del acta de licitación donde se le asigna al grupo de tecnología cibernética y las empresas que forman este grupo en este caso es informática el corte inglés y así es a México tales de México es un grupo completo entonces la indicación es celebrar en este tiempo celebrar el contrato con Yesisa pero les repito que ya nos llegó el cambio de una razón social en su momento oportuno les haré saber a nombre de quién tendremos que celebrar este contrato estoy esperando la indicación formal por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos diga con quién es con quién se debe celebrar pero esa es la licitación es el acta de adjudicación que tuvieron a nivel nacional la Secretaría de Relaciones Exteriores con quienes va a prestar los servicios de pasaportes gracias bueno ahora sí este quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo se aprueba bueno la elegidora Luz del Carmen no sé si pudiera decirme debido a vos el sentido de su voto se aprueba por una niña de manera se autoriza las ampliaciones que se describen en el dictamen anexo le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble C si con su permiso este inciso también es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 865 y en 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2021 para que quede de la siguiente manera primero de conformidad con los artículos 37 fracción primera y 38 fracción primera de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se solicita se aprueba la modificación del artículo 19 incisos A y B de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Mónimo Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 para quedar como sigue artículo 19 inciso A si efectúan el pago durante los meses de enero y febrero del año 2021 se les concederá una reducción del 15% y en este caso la propuesta es para que diga si efectúan el pago durante los meses de enero febrero marzo y abril del año 2021 se les concederá una reducción del 15% en el inciso B cuando el pago se efectúe durante los meses de marzo y abril del año 2021 se les concederá una reducción del 5% la propuesta es inciso B cuando el pago se efectúe durante los meses de mayo y junio del año 2021 se les concederá una reducción del 5% segundo de conformidad con los mismos artículos antes mencionados se solicita se apruebe la modificación del artículo 51 fracción décima de la ley de ingresos del municipio de Tepatiflán para el ejercicio fiscal 2021 para quedar como sigue artículo 51 como actualmente dice los términos de vigencia del permiso de urbanización que viene pegado serán hasta por 24 meses y por cada trimestre adicional se pagará el 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo no será necesario el pago cuando se haya dado aviso de suspensión de obras en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no consumido la propuesta del artículo 51 y en su fracción décima es los términos de vigencia del permiso de urbanización será hasta por 18 meses y por cada trimestre adicional se pagará el 5% del permiso autorizado como refrendo del mismo no será necesario el pago cuando se haya dado aviso de suspensión de obras en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no consumido tercero se apruebe y ordene elevar el presente dictamen a iniciativa de decreto honorable congreso del estado de jalisco a efecto de que se aprueben las reformas antes solicitadas a la ley de ingresos del municipio de tepatitán en morelos jalisco para el ejercicio fiscal 2021 cuarto se faculta a los representantes del municipio de tepatitán los ciudadanos marilena de andagutier salvador 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 mora en su calidad de presidente municipal síndico municipal encargado de la ciencia de tesorero municipal y secretario general respectivamente a suscribir la documentación inherente al presente dictamen para su cumplimiento transitorio primero publiques el presente dictamen en la gaceta municipal del municipio de tepatitán de morelos jalisco segundo notifíquese al congreso del estado de jalisco para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar es cuantos nuevamente en este apartado es o solicitamos el modificar el acuerdo de ayuntamiento que se autorizó el 4 de febrero del 2021 el primero si recuerdan en relación de extender el plazo para los descuentos en el pago de los prediales para que ya quede denunciado los meses que habrá el descuento como tal aumentarlo hasta abril para que quede ahí está la propuesta de cómo dice y cómo debería de quedar y el segundo en relación a las fechas o más bien los plazos en cuanto a las licencias de construcción para los urbanizadores donde fue publicado con 24 meses y un 10 por cada bimestre adicional siendo lo correcto lo que autorizamos en los dictámenes de 18 meses y un 5% en el anterior dictamen se había mencionado que era una fe de ratas revisando no se debe de pronunciar como fe de ratas es solicitar la modificación para que quede inscrito ya está publicado en documentos anteriores pero para que quede ya registrado como tal con este con estas cantidades es cuando quienes se estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de manifestarlo se aprueba por unanimidad regidora conchita a modificar se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 865 guión 2018 diagonal 2021 en el cual se solicita se apruebe la modificación del artículo 19 inciso a y b de igual manera la modificación del artículo 51 fracción x de la ley de ingresos del municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 así mismo se autoriza los demás puntos que se mencionan en el dictamen anexo les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble si con su permiso este inciso también es de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco y la asociación civil grupo amor y libertad Tepatrán con la finalidad de realizar un proyecto social a favor de la mujer respecto del predio urbano con cuenta predial U057086 ubicado en la calle Laurel sin número en el fraccionamiento Loma Dorada de esta ciudad dicho predio tiene una extensión superficial de 1580.85 metros cuadrados de conformidad con la escritura pública número 72218 de fecha 3 de agosto del año 2016 pasada ante la fe del notario público número 3 el licenciado Cayetano Casillas y Casillas en esta municipalidad propiedad del municipio y de acuerdo con el plano topográfico anexo segundo la vigencia del presente contrato será de hasta por 50 años a partir de la autorización del presente punto tercero dicho comodato queda sujeto a la condición de solutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para proyectos sociales a favor de la mujer o se desvíe a otro uso distinto a este las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión junto con lo que en ellos se haya construido pasarán a ser posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado cuarto así mismo se acuerda como condicionante también que en términos de tres años esté construida la primera etapa del proyecto de mención y en seis años concluido al 100% el proyecto antecitado quinto se faculten los representantes del municipio de Tepatutra los ciudadanos Mariana de Andagutier de Salvador Mora López Lucía Hernández Diálogos y Salvador Hernández Zedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la Ciencia de Servicio Municipal respectivamente para la firma del concreto correspondiente es Juan muchas gracias bueno este ya este vino con nosotros la representante o la no se escucha no se quedó congelada de verdad ya sé ¿dónde? ya ya estabas congelada nena adelante Conchita no se oye estabas congelada adelante se escuchó esta representante ok estuvo aquí con nosotros la representante de la asociación Grupo Amor y Libertad de Tepatitlán solicitando un terreno para hacer una una casa para la mujer de Tepatitlán la mujer violentada una casa que de verdad si vemos hace muchísima muchísima falta aquí en Tepatitlán para la mujer que pues que en realidad ya no puede estar en su casa o no tiene donde vivir yo creo que este no se había dado porque no encontrábamos un lugar adecuado cercano a la aquí a la población donde realmente puedan acudir la mujer que lo necesite pero me gustaría que Carmelita también nos este hablar un poco más de este proyecto que ya también ella tiene conocimiento pero con respecto dejen decirles a la cantidad a la temporalidad del del comodato nos decía ella me decía la señora que que preside como presidenta de esa asociación que sus hijos y ella iban a invertir muchísimos millones de pesos en esta asociación entonces que se les hacía poco los 50 años pues este la mayoría de los comodatos los damos por 100 años no sé si este estén de acuerdo de una vez este por 99 años entonces ahora sí Carmelita tienes el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues como ya les explicó nena este proyecto es muy importante para nuestro municipio se trata de un edificio que va a constar de dormitorios de comedores de de salones de consultorios hasta se pretende hacer un pequeño oratorio o capilla áreas verdes en fin es un proyecto muy ambicioso en el que van a participar algunos empresarios pero quien está a la cabeza de todo esto la representante legal efectivamente me pidió que que yo pidiera en nombre de ella que que el comodato se extendiera mínimo a los 99 años ya que claro si hablamos de 50 años pues dice ella claro que no los voy a vivir yo pero se trata de que este proyecto pase de generación en generación a mis hijos a mis nietos a mis bisnietos y que esta obra permanezca además el municipio está totalmente protegido ya que la cláusula del contrato dice que si no se está utilizando en lo que se pidió para lo que se pidió pues será devuelto al municipio entonces el predio está protegido no hay ningún problema no hay pérdida para el municipio y si mucho por ganar si se llega a realizar que creo que si se va a realizar esta obra tan importante en beneficio de la mujer es cuanto gracias adelante lo que el Carmen tienes en uso la voz perdón sí gracias presidente bueno pues felicitar a la familia que está en este proyecto porque verdaderamente es un legado para todo Tepatitlán y yo sé que para toda la región hace falta iniciativas que vengan a beneficiar y a tener el lugar la atención las condiciones para favorecer la rehabilitación y las condiciones de vida de las personas a las cuales se les va a ayudar yo creo que esto es algo muy importante que va a ser un punto y aparte en la historia de muchas mujeres y qué bueno que que lo aprobemos y que si sea en los 99 años para que esto permanezca y continúe con también con generaciones de las personas que van a estar en estos lugares desde que a mí se me hace pues me da mucha alegría felicidades a la familia y a ustedes por por tener este este trabajo tan bonito gracias gracias adelante con chica tienes el gusto de la voz gracias presidente buenas tardes otra vez otra vez presidente buenas tardes claro que lo queríamos a 99 años si recuerda y ustedes nos sugirieron de hecho usted nos sugirió los 50 años no sé si había alguna cláusula en específico pero en la comisión si si decíamos que estaría bien los los 99 años ya que la inversión era grande y nos habían llevado el proyecto entonces no sé si haya algo por lo que no se podía hacer esos esa esa cantidad de años porque me acuerdo que lo menos era eso que ellos decían que eso era lo mínimo y hasta era 75 y 90 años y se votó por esa por esa fecha entonces si me gustaría pues si hubiera algo que por lo que se hubiera votado por esa fecha o nada más o sea porque la verdad sí o sea es algo que va a perdurar por muchísimo tiempo y sobre todo que va a ser el bien a todas las familias de Tepatitlán este porque cuando proteges a una mujer vulnerable estás protegiendo a toda su familia ¿no? entonces sí me gustaría pues que si se puede sí por los 99 años estaría bien ya está propuesto 99 años Conchita entonces estamos todos de acuerdo que sea primero la aprobación de 50 a 99 años favor de votarlo gracias de acuerdo y ahora para con la publicación hecha no entendí cómo es la votación porque dijo que ya estaba hecha así el punto es puesto con la modificación por eso así dijo y ya se votó y otra vez otra pero no sé qué es la otra no 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 primero votamos los 99 años si gusta votarlo y ahorita el punto es puesto ya la la adjudicación ¿eh? por los 99 años ya todo el punto en general vamos a probar por unanimidad de acuerdo que la siguiente no se escucha presidente está en silencio no se escucha el audio es que está apagado el micrófono aparece apagado el micrófono de la presidenta por eso no se escucha está hablando es que no se escuchó nada de lo que dijo la presidenta porque estaba apagado su micrófono ok un contrato de comodato entre el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco y la asociación civil grupo amor y libertad de Tepatrán respecto al predio ubicado en la calle laurel sin número en el fraccionamiento loma dorada de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo así y su modificación así como los demás puntos especificados en el mismo le solicito a la secretaria general dele un documento corresponde al licito doble y si con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita primero se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el ejecutivo del estado de Jalisco a través de la secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial y el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco con el objetivo con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención alerta combate y control de incendios forestales 2021 segundo se autorice la contratación de la brigada contra incendios forestales 2021 integrada por un coordinador de brigada con un sueldo mensual de 7.366.51 pesos para cada uno y trabajarían del 16 de marzo al 15 de junio de 2021 dicha cantidad se tomará del proyecto 18 compromisos económicos empleados y termonerarios tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatrán de Morelos los ciudadanos marilena de anda gutierrez salvador mora lópez lucia lorena lópez villalobos y salvador hernández cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y que se debería municipar respectivamente para que firmen este instrumento jurídico es cuanto adelante regidor doctor de metro tejeda melano presidente de la comisión de desarrollo sustentable tiene el uso de la voz muchas gracias presidente municipal pues básicamente comentarles que este convenio lo viene realizando el ayuntamiento en conjunto con la semadez cada año y básicamente está enfocado en la prevención alerta combate y control de los incendios forestales que cada año por esta época con el tiempo de estiaje con la época de secas de vientos es muy frecuente que tengamos no solo incendios en la mancha urbana en los lotes baldíos sino que también en las áreas rurales como parte importante pero también nos pide que aprobemos la creación o la contratación de las brigadas que van a luchar la prevención de estos incendios que es contratar a un coordinador de brigada con el sueldo de 7.366 pesos mensuales y a 12 brigadistas con un sueldo mensual de 6.604 si ustedes se fijan es por 3 meses los 3 meses previos a la temporada de lluvias para que se abata lo más posible la cantidad de incendios que afecta no solo a la flora sino también a la fauna que tenemos en el área silvestre este es básicamente el contrato de acomodarte que hacemos cada año y hoy nos pide que lo renovemos en ese sentido es la petición es todo bueno si les estén de acuerdo de aprobar el punto expuesto favor de manifestarlo regidor Luis Arturo se aprueba con unanimidad el regidor Toño no se ve no se si ah gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el convenio de coordinación que celebran por una parte el ejecutivo del estado de Jalisco a través de la Secretaría del Medio Ambiente y el y el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención alerta combate y control de incendios forestales 2021 de igual manera se autorizan los demás puntos mencionados en el dictamen respectivo le solicito a la Secretaría General de Lectura al siguiente punto que corresponde al inciso doble F si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Cultura para que primero se autorice la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco y el municipio de Tepatrán de Morelos para implementar el programa fondo de talleres 2021 ejercicio 2021 con la finalidad de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas segundo para lo anterior la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco de Jalisco aportará la cantidad de 75 mil pesos y el municipio de Tepatrán se compromete a aportar para dicho proyecto hasta la cantidad de 43 mil 371 pesos dando un total de 118 mil 371 pesos para el pago de instructores del programa fondo de talleres 2021 presencial o virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19 de los diversos talleres artísticos para el ejercicio fiscal 2021 asimismo este honorable ayuntamiento queda en el compromiso de realizar la entrega de listas de asistencia y comprobaciones de pago de los meses de enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto tercero la aportación de este municipio será erogado del proyecto 107 red municipal de talleres artísticos partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales dentro del presupuesto de egresos 2021 cuarto se faculten los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marilena de andagugier de salvador mora lópez y salvador renal de cerillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto adelante regidor gustavo de jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues para no ser repetitivo solamente voy a resaltar que estos 75 mil pesos que nos oferta la secretaría de cultura para ampliar nuestro fondo para el pago de maestros de los talleres ya sean virtuales o presenciales en este programa de fondo de talleres 2021 pues nosotros como comisión lo vimos a bien ya que consideramos que todo el fondo que sea para ampliar nuestros recursos y poder llevar a cabo nuestras actividades en este caso culturales pues son bienvenidos ¿no? y decirles un dato que en el oficio que nos llegó por correo a nuestra presidente Marilena de Anda Gutiérrez y a su servidor como presidente de la comisión de cultura con copia para el maestro José Francisco Sandoval director de cultura de nuestro municipio dice que la documentación que se está requiriendo para poder firmar este convenio tiene que ser entregada el 17 de febrero que es el miércoles pasado sin embargo pues tuvimos a bien dirigirnos a la Secretaría de Cultura del Estado para informarles que nosotros el día de hoy era cuando teníamos la sesión de ayuntamiento y que podíamos llevarles toda la documentación solamente el acuerdo de ayuntamiento sería pues el lunes ¿no? a partir del lunes y nos dijeron que no había ningún problema que si salía favorable este dictamen esta solicitud se podía recibir con esa fecha entonces todo lo demás ya fue entregado solamente falta si tenemos a bien aprobar esto el acuerdo ya la notificación para que se lleve a cabo esta firma es cuanto presidente el que esté de acuerdo con el punto expuesto a favor de votar se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepalitlán de Morelos Jalisco para implementar el programa fondo de talleres 2021 ejercicio 2021 conforme al dictamen correspondiente así como los puntos descritos en el mismo le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde el inciso doble si con su permiso este inciso es un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que único se apruebe el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tepalitlán de Morelos Jalisco y su anexo transitorios primero el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal segundo los programas de mejora regulatoria deberán ser expedidos e implementados en un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento tercero el Consejo Municipal se instalará dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este reglamento y propondrá al Ayuntamiento su reglamento interior en un plazo no mayor a 12 meses contados a partir de la fecha de su instalación cuarto los sujetos obligados deberán informar a la unidad municipal en un plazo de 30 días hábiles a la instalación formal de esta del nombramiento de su enlace de mejora regulatoria quinto el registro municipal de trámites y servicios deberá estar integrado en un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este reglamento y las disposiciones aplicables entrarán en vigor posterior a la instalación formal de la unidad municipal la cual mediante circular informará que el catálogo se encuentra operando texto el servidor público competente expedirá el manual de análisis de impacto regulatorio en un periodo máximo de 6 meses contados a partir de la publicación de este reglamento una vez publicado este manual entrará en vigor lo contenido en el título segundo capítulo cuarto sección segunda de este reglamento séptimo al entrar en vigor de este reglamento se deberá de presentar por medio de la unidad municipal al consejo municipal un estudio sobre la implementación de todo lo relacionado con gobierno digital contemplado proyecto ejecutivo presupuesto tiempo de institución con la necesidad de asegurarse del cumplimiento octavo una vez publicado el presente ordenamiento remita se mediante oficio una copia del honorable congreso del estado de Jalisco para efecto de lo ordenado en la fracción séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco es Juan presidente muchas gracias adelante cítico principal salvador mora lópez tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno compañeros informarles que este reglamento surge por la necesidad de regular en materia jurídica la interacción digital del municipio ahora las nuevas tecnologías de la información que cada vez se vienen implementando más en el uso y ejercicio de las plataformas en todos los municipios que cada vez se van reforzando más pues resulta necesario regular y definir una normatividad sobre la cual van a operar estas nuevas tecnologías de la información en nuestro caso en particular surge la necesidad en razón de que el visor urbano está completo el visor urbano va a venir a ser una punta de lanza como uno de los primeros municipios a nivel nacional en donde van a ser trámites digitales como el tema de el dictamen de uso de suelo en la comisión de reglamentos que tuvimos ahora en esta semana el licenciado Felipe nos hizo una explicación un poquito más amplia de todo lo que es este tema no sé si ustedes tengan a bien está aquí lo invité para que nos pudiera hacer una explicación breve de todo lo que trata este tema del reglamento sobre todo en la plataforma que vamos a utilizar como municipio y las las bondades que esta nueva forma de trabajar nos va a representar para nosotros y sobre todo para la ciudadanía porque implica ahorros considerables en tiempo y en dinero si tienen ustedes a bien me gustaría solicitar el uso de la voz para Felipe señor presidente este si si ustedes lo consideran pues me gustaría que lo aceptaran es cuanto ¿a qué? a Felipe Salazar ah este sí gracias síndico si le podemos dar el uso de la voz al licenciado Felipe Salazar por favor de autorizarlo si me escucho por ahí sí Felipe correcto muy buenas noches tengan todas y todos gusto saludarlos gracias por la participación en esta sesión comentarles el reglamento que se ha promovido a través de la comisión correspondiente que hoy tienen a bien entrar a su discusión para su posible aprobación tiene que ver con el avance que hoy el municipio de Tepatitlán logra a través de esta plataforma digital que hoy precisamente en 19 de febrero cumple un año de haberse puesto en marcha en nuestro municipio siendo con ello el tercero en el país después de que Guadalajara lo implementó lo creó después San Pedro Garza Nuevo León hizo su modelo y posteriormente nosotros a un año de haberlo logrado hemos logrado la implementación al 100% de la plataforma lo que teníamos hasta ahora era la mitad vamos a hablarlo en porcentajes era el primer 50% que era el tema de la fase de consulta pública de la información que es la que todos hemos visto hoy a la fecha Visor Urbano Tepatitlán ha emitido más de 8000 documentos fichas informativas y más de un centenar ahora sí que centenas de miles de visitas por parte de los ciudadanos ¿qué sigue ahora y por qué este reglamento? este reglamento quiero decirles le ganamos en el tema del desarrollo tecnológico y de su implementación por ello hoy la coordinación de innovación del gobierno del estado nos arropa y nos manda este trabajo que elaboraron ellos en Guadalajara para darle culmen a un visor completo al 100% ¿qué es un visor al 100%? ya es una plataforma que no solamente propicia la consulta de la información pública sino que ahora interactúa de forma vinculante legal con los ciudadanos esto es es un generador de trámites en línea primeramente Dios la próxima semana el 25 de febrero tenemos planeado echar a andar esta plataforma y con este reglamento que ustedes aprueban prácticamente habremos cerrado el ciclo la próxima semana hoy nuestro visor podrá generar los dos primeros trámites en línea con miras a tener el tercero a tiro de piedra pero son los primeros dos grandes trámites yo lo digo que son como la piedra angular para cualquier trámite en el municipio el primero obedece a una realidad propia de nosotros porque el municipio ha tenido a lo largo de los años más en la última mitad del siglo pasado un desfase en el tema de los números oficiales en la numeración no me dejará mentir el regidor de nomenclatura siempre ha habido ese tema no nomás de esta administración sino de administraciones anteriores gracias a esta tecnología hemos higienizado alrededor del 50% de los números que están en nuestra base de datos esto es además tenemos alrededor de 80 mil claves catastrales 60 mil domicilios identificados y de esos 60 mil hoy hemos corroborado gracias a nuestro visor el 50% esto que quiere decir que la gente ya tiene a la mano a su disposición ver y comprobar el número oficial en tiempo real hoy cualquier ciudadano que para un tema posterior o para propio interés quiere saber su número oficial tiene que ir a la jefatura de ordenamiento territorial solicitarlo hay todo un procedimiento que guarda tiempo y una vez que se logra una visita de campo verificar que si era la calle que si es el número o que corresponde otro se tiene un documento y ese documento incluso tiene un costo para el municipio promedia los 63 pesos bueno todo este tema que es manual lo hemos sistematizado y hemos logrado que nuestro visor genere números oficiales en tiempo real aquí quiero precisar de los dos municipios que visor funciona al 100% que es Guadalajara y nosotros en esta parte le vamos a ganar a Guadalajara porque Guadalajara sigue cobrando este tipo de trámites hemos hecho un impacto un estudio del impacto regulatorio o del impacto hacendario de los ingresos que tenemos por materia de este trámite y pues a lo largo del año recaudamos por este concepto alrededor de 40 45 mil pesos prácticamente es un ingreso muy pequeño y la pretensión de nosotros es eliminar ese costo para que ahora si la gente con un clic pueda descargar la asignación de número oficial el trámite con el nombre que lleva en nuestro municipio si el trámite por ejemplo te puede indicar exactamente si el número ya está verificado si no ha sido verificado el sistema invita al ciudadano que por una única ocasión visite las oficinas de ordenamiento territorial una vez que se hacen las diligencias las visitas de campo queda limpio queda actualizado en la base de datos y el ciudadano jamás volverá a ir a las oficinas y podrá continuar ese es el primer trámite que hemos logrado tener en línea el segundo creo que es el más importante que es la madre de todos los trámites que es el dictamen de usos y destinos ese dictamen de usos y destinos ustedes lo deben de saber es el primer paso para llegar a una licencia municipal ya sea de construcción o ya sea de negocio desde giros blancos obviamente hasta giros restringidos ¿qué hemos hecho? hemos logrado que nuestro visor genere dictámenes de uso de suelo en tiempo real esto es un avance tecnológico créanlo disruptivo solamente hay tres municipios en México que generan este tipo de trámites de esta forma el primero que lo logró fue Mérida con un sistema propio posteriormente vino Guadalajara con su visor y hoy Tepatitlán seremos el tercero este dictamen es interesantísimo porque la gente va a través de esta plataforma a descargarlo nunca vamos a negar un dictamen de uso de suelo el sistema le generará un dictamen aprobado cuando el uso de suelo sea permitido al uso que lo quiere hacer el ciudadano será condicionado si hay algunas condiciones que el ciudadano tendrá que cumplir una vez que transite a la licencia correspondiente o definitivamente será denegado cuando la solicitud o lo que pide el ciudadano no es lo adecuado esto creanlo que es un avance tremendo porque hemos estudiado cuántas veces el ciudadano tiene que ir a las oficinas interactuar con funcionarios todo está perfectamente medido por eso ahorita que escuchen los transitorios dicen que hay que generar un consejo de mejora regulatoria una unidad generar un estudio de impacto a la hora de simplificar el trámite todo eso prácticamente ya lo hemos logrado ya lo tenemos hemos visto como la gente batalla en tiempo para lograr un dictamen de uso de suelo y ojalá que tengan y cumplan con todo porque si no los tiempos se duplican me brinco el pues el sucirio y el calvario que vive la gente de las delegaciones porque trámites que pueden hacerse en siete días hábiles se les pueden convertir en más de tres semanas a las gentes de las delegaciones hoy con esto pues es prácticamente en tiempo real otro avance y aquí nos debemos de sentir orgullosos hemos decidido hemos estudiado con la tesorería municipal cuál sería el impacto de pues prácticamente eliminar el costo de este trámite este trámite en Tepatitlán cuesta 75 pesos si mal no me equivoco y la afectación por el año son alrededor de 140 mil pesos sin embargo cuando nosotros agarramos ese ingreso y lo deshebramos respecto a cuánto nos cuesta a nosotros como ayuntamiento generar cada dictamen la cifra es tremenda porque cada dictamen nos cuesta entre horas hombre entre impresiones entre todo más de más de 340 pesos a los ciudadanos les cuesta alrededor de 700 pesos ¿por qué? porque los hacemos faltar a su trabajo porque los hacemos ir muchas veces a las oficinas y cuenten que unas veces son a la presidencia y otro es a la unidad Morelos en fin lo medimos todo y pues realmente no tendría sentido una vez que tenemos esta bondad de la tecnología cobrar este este dictamen Guadalajara por un tema recaudatorio lo sigue haciendo y nosotros entonces nos ponemos a la punta porque seríamos el primer municipio que tanto la asignación de números oficiales como los dictámenes de uso de suelo se generan de forma expedita y de forma gratuita hoy estamos en la mira de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ya tenemos la invitación para que nos certifiquemos y logremos tener la certificación como municipio competitivo a nivel nacional créanlo que de estas certificaciones hay muy pocas en el país de hecho la pretensión del gobernador Alfaro es de que pues mínimo el 50% de los municipios de Jalisco tengan visor pero tan solo Guadalajara y Tepatitlán han logrado esta bondad y el resto estará muy lejos de de tenerlo en el corto plazo conclusión este dictamen perdón este dictamen que incluye este reglamento nos pone a la vanguardia en tema de innovación digital de gobierno digital de mejora regulatoria la innovación pues es todo este tema tecnológico la mejora regulatoria es todo este proceso de simplificación de trámites y de eliminación de costos para el ciudadano y posteriormente casi me atrevo a decir ya está en estudio en sindicatura vendrá un nuevo que de una vez me atrevo a hacer una breve adelantadita un convenio con el gobierno del estado para generar las firmas electrónicas seremos seremos el segundo municipio de Jalisco en la que todos los funcionarios públicos y ciudadanos tendremos una firma electrónica seguramente les suena cuando hablamos de temas fiscales o de temas de hacienda así como hacienda genera la fiel Tepatitlán ya levantó la mano y seremos de los me atrevo a decir bueno en Jalisco el segundo y vamos a ser de los primeros en el país donde los ciudadanos tendrán su propia firma electrónica para la hora de solicitar este tipo de trámites sean firmados ahorita la asignación de número oficial y el dictamen de uso de suelo no nos obliga a este tipo de firma pero una vez que hemos logrado esto yo me atrevo a decirles que el desarrollo tecnológico está al 90% y estoy bien seguro que para abril nos estaremos volviendo a ver y ahora diciéndoles que aparece el tercer trámite en línea y esta va a ser las licencias de giros blancos prácticamente en tiempo real descargables esas si van a costar por eso ahí falta tener la aplicación para pagar pero también la gente los va a poder descargar incluso ya nos adelantamos a ello en su reglamento hay un anexo donde se enlistan 344 giros son los 344 giros que homologarán el nombre de los tipos de negocios hacia nuestra oficialía de padrón y licencias que ya nos homologan con el SAT segundo son los 344 giros blancos que según la CONAMER no tenemos ningún problema en generarles las licencias prácticamente en tiempo real de forma digital solamente pagando el costo respectivo entonces créanlo que esto yo me siento muy orgulloso y nos debemos sentir muy orgullosos como administración como municipio de este avance tecnológico sin precedentes el próximo jueves seguramente ya les llegaron sus invitaciones estaremos vamos a recibir autoridades del gobierno del estado los invito a todos para que asistan a la casa de la cultura donde generaremos montaremos pondremos en marcha nuestro visor y se generará el primer trámite en línea en la historia de Tepatitlá no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda yo creo que todo quedó muy muy bien explicado Felipe quienes estén por la afirmativa del punto expuesto a favor de manifestarlo que no está Víctor ya había aprobado Blanca ya está El acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tepatitlá de Morelos Jalisco y su anexo en los términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde número 6 varios Sí con su permiso presidente el punto número 6 varios número 1 solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez para para que único se autorice con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco así como del artículo 11 fracción novena del código electoral del Estado de Jalisco licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez a partir del primero de marzo de 2021 ¿es cuánto? Adelante Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz Muchas gracias presidente este pues sí como dicen no hay no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue mi licencia es por por tiempo indefinido a partir primero de marzo por las cuestiones de la ley electoral cuestiones electorales y para acabar la quincena y que mi suplente entre en ceros para que este ahí oficialía mayor administrativa no tenga ningún problema con eso traigo sentimientos encontrados fue un gustazo trabajar con ustedes no digo que es un adiós creo que es un hasta luego no lo sé pero muy padre haber convivido compartido con ustedes voy a extrañar el debate y bueno van a descansar de mí es que muchas gracias todos por todo su apoyo ahí estamos a la orden y les agradecería si tienen a bien este aprobar mi mi licencia muchas gracias Luis Arturo tienes el uso de la voz si regidor si extrañas el debate es porque te vas a ausentar de las cosas yo te invito a que sigas aportando en bien de la comunidad entonces no te extrañe el debate el debate se hace y la política es buscar el bien en beneficio de los ciudadanos y creo que es lo que estamos buscando como equipo entonces pues ojalá que sea para bien la decisión que has tomado que espero que así sea muchas gracias Luis Arturo yo espero Chacho que esto sea nomás por los tres meses y una vez pasando la elección aquí nos volvemos a encontrar este así es de que no es un adiós sino hasta luego por algunos tres meses o un poco más pero esperemos terminar la administración juntos lo que llevamos de 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 esta administración aunque hay como yo creo que de esto se trata este este ejercicio de exponer cada quien nuestras nuestras formas de pensar y de sentir y y decirte también que para mí ha sido un orgullo este trabajar contigo y espero que la siguiente administración lo sigamos haciendo confío en Dios que así será y me llevo eh obviamente dejo a un lado las diferencias y me llevo las coincidencias muchas gracias adelante Conchita gracias presidente bueno pues eh qué sorpresa chacho el que el que te vas la verdad da tristeza porque a mí me hubiera gustado que esta sinergia que hemos formado como como regidores todos revisando puntos aclarando lo continuaras continuáramos aquí en en esta en esta mesa de de pues de aclaraciones y sobre todo de verlo bien lo mejor que sea para el municipio y pues bueno sé que sé que vas a buscar otras cosas que te vaya muy bien suerte y pues me da gusto me da gusto que también te anticipes y que le des oportunidad a quien va a seguir que vaya que siga agarrando el rol como tiene que ser no de sopetón y bueno que bueno me da mucho gusto que que este que sigas adelante y pues suerte suerte en lo que vayas y pues trabajamos muy a gusto muchas gracias Conchita igualmente adelante Luz tienes el uso de la voz bueno gracias presidente primero decirles que eh ya que fue mi alumno en la prepa y pues ya había sido desde que me gustaba todo desde acá y ahora ya que ahora se manden pero se escucha como si estuviera ahogada la voz no se entiende nada más oye el ruido pero no se no se entienden las palabras bueno ya me escuchan el micro del audífono perfecto ya me escuchan ahora sí perfecto repito gracias presidente este comentar que Chacho un día fue mi alumno muy destacado muy empeñoso con grandes ideales y ahora que estamos en este ejercicio bueno para mí una sorpresa desde estar aquí y también Chacho un gusto haber estado o estar contigo en esta mesa de debates donde pues se ha discutido se aprende y se ha dejado huella te deseo te deseo lo mejor este un abrazo de fraterno porque pues tus familias mis familias se han estimado y pues el reconocimiento a tu trabajo y aunque nos toca estar en esta mesa de trabajo en diferencias a veces yo creo que se reconoce este tu trabajo y te deseo todo lo mejor y también pues bienvenido el que esté en tu lugar así es de que pues adelante muchas gracias presidente bueno Chacho pues la verdad que para mí no es una sorpresa porque aunque no no me habías platicado de esta decisión pues yo lo intuía porque es lo tuyo lo traes en la sangre has hecho carrera política casi desde que tienes uso de razón entonces pues yo quiero decir que para mí fue un gusto pasar esta experiencia política para mí una experiencia política pasarla junto contigo junto con todos ustedes pero he aprendido mucho he descubierto la capacidad que tienes de discernimiento la capacidad que tienes de análisis la capacidad que tienes de investigación la verdad este síguelo aplicando para bien de de la ciudad para bien del municipio y para bien de todo para el bien común yo yo quiero desearte lo mejor a donde vayas en este nuevo proyecto político que inicias yo quiero desearte que sea que alcances lo mejor lo que más convenga para ti y para tu familia felicidades chacho un abrazo muchas gracias carmelita adelante betty pues gracias buenas tardes presidente compañeros pues me uno a esta a esta serie de comentarios que le hacen al regidor rigoberto sabes chacho en lo personal te agradezco la voy a llorar no se crean la oportunidad de trabajar contigo y que siempre he tenido bien claro nuestros objetivos dentro del pan como fracción que somos la verdad he aprendido muchísimo de ti no me queda más que agradecerte chacho y sabes lo que he admirado tu trabajo en esta administración sé que vienen nuevos proyectos para ti nuevos retos y ojalá que todos se hagan bien de ti y de tu familia sabes que siempre contarás con mi apoyo y mi amistad gracias chacho mutuo el sentimiento de ti gracias adelante Miriam gracias presidente bueno primero yo si les quiero decir que yo no creo que esto es una mesa de debate yo creo que esto es un cabildo en donde cada quien dice su opinión y a veces debatimos pero no somos mesa de debate entonces creo que todos tenemos un propósito por eso estamos aquí porque tuvimos un propósito en la elección anterior estamos aquí y damos nuestros puntos de vista a veces no coincidimos pero pues bueno de eso se trata por el bien de la ciudadanía es por lo que quizá a veces debatimos quería aclarar solo eso porque no coincidía con ustedes y chacho te digo te conozco no desde hace mucho pero creo que he llegado a conocer esa parte de un ser humano que cree y que piensa siempre en su gente y pues simplemente desearte lo mejor muchísimo éxito que lo que venga sea lo mejor para ti y para cualquiera de nosotros que estamos aquí cuando busquemos algo más adelante y de verdad es un placer también para mí haber convivido con todos pero chacho de verdad ánimo échale y yo creo que todos los que tenemos alguna intención política sé que si lo proponemos lo podemos llegar a hacer algún día y qué gusto tenerte con nosotros en Cabildo y ojalá que regreses como decía nena para poder terminar todos los que iniciamos gracias chacho muchas gracias a ti Miriam primero Dios primero Dios adelante Norma chacho lo mismo es un gusto coincidir contigo en esta experiencia que para mí también es una experiencia desearte suerte y suerte sobre todo a Tepa y lo mejor para tu familia que Dios te bendiga y que sea lo mejor fue un gusto estar contigo y lo mismo se aprende mucho de ti que estés muy bien y suerte muchas gracias Norma igualmente fíjate mucho igualmente bueno entonces adelante doctor Medina gracias este chacho yo tuve oportunidad de yo soy contemporáneo a tu papá estuve trabajando con él él como presidente yo como director del hospital en dos ocasiones tuve un viaje con él a un mundial hace tuvimos casi tres semanas en en un mundial de fútbol y convivimos mucho y yo la verdad no te conocía y este tuve y fue muy grato haber estado contigo trabajando en esta en esta administración siempre siempre este encontré en ti mucho aparte de reconocerte tu capacidad mucho respeto hacia mí situación que te lo agradezco mucho chacho de verdad y sé que la encomienda que vas a tener más adelante siempre vas a tener éxito personas como tú siempre van a tener éxito te felicito y que te vaya muy bien en tu vida muchas gracias chacho muchas gracias doctor y mi voto va a ser en contra y arriba la chiva doctor adelante doctor demetrio pues básicamente como siempre lo hemos deseado para con chacho lo mejor para él para su familia y sobre todo para que su actividad política este tenga un buen impacto en toda la población suerte chacho estamos contigo muchas gracias doctor adelante chava gracias yo no voy a redundar tanto mi estimado chacho tengo poquito de compartir esta mesa de diálogo y siempre he encontrado apoyo y recomendaciones de tu parte muchísimas gracias te deseo el mayor de los éxitos creo que hay gente que se le da el tema político y gente que no se le da y creo que tú eres uno de ellos este no ocupa suerte puesto que la suerte es para los que la necesitan tú no tú te desempeñas muy bien y te deseo el mejor de los éxitos chacho y si en algo puedo aportar en lo personal sabes que cuentas conmigo muchas gracias muchas gracias chava y mutuo el sentimiento bueno ahora sí el que estemos en la afirmativa de de autorizar la licencia del regidor chacho a favor de manifestarlo levantando su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez a partir del primero de marzo de 2021 siendo las 19 horas con con 35 minutos del día 19 de febrero del 2021 y recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 4 de marzo del año 2021 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias y buenas noches y y y y Gracias.